One Punch Man. Toma a Saitama como su discípulo o al principio 61, 80. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal. Nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente. De igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia, de todo corazón. Muchas gracias. 61 ¿Cómo es esto posible? Nadie puede seguir mi velocidad. ¿Cómo diablos lo hiciste? Sonic miró a Chen Ming con incredulidad cuando encontró su ubicación con precisión, incluso con un poco de pánico en sus ojos. ¿Por qué, por qué está este tipo frente a mí que parece no tener fuerzas? ¿Cómo pudo resolver tan fácilmente su movimiento más famoso? ¿Qué es esto? La respuesta a Sonic fue el puño de Chen Ming. El pánico de Sonic llegó demasiado tarde para esquivarlo. Solo puedo aguantar este golpe con fuerza. El aterrador poder atravesó instantáneamente la defensa de Sonic. Su puño golpeó su pecho con fuerza. Sonic gimió. Simplemente siento una dulzura en mi garganta. Hasta ser derrotado. Todavía no tenía una respuesta. No entiendo por qué el tipo llamado Chen Ming frente a mí puede atraparlo. ¿Podría ser que esta sea la fuerza de los ganadores de la escuela de héroes de reserva? ¿Un tipo tan aterrador es solo un héroe de clase B en la asociación de héroes? Entonces, ¿qué tan aterradora es la asociación de héroes? Inmediatamente después, la conciencia cayó en coma. ¿Ah? Chen Ming miró a Sonic que se había desmayado y de repente recordó. Parece que aún no le ha dicho la verdad a Sonic. Pero con el coeficiente intelectual de Sonic. Deberías poder imaginar que fue por las huellas en la playa que se traicionó a sí mismo, ¿verdad? Chen Ming miró a Sonic y se encogió de hombros. Levántate y vete. Buscando al segundo bicho raro. Deambulé por la playa durante menos de media hora. Acabo de alcanzar el objetivo correcto. Clan Monster ni siquiera esperó para presentarse. Después de recibir un puñetazo de Chen Ming, recibió la lonchera. Din, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al Monstruo Almeja de nivel lobo y obtener un Potenciador de Fuerza más 20. Din, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al Monstruo Almeja de nivel lobo y obtener un Agente de Mejora Física más 20. Din, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al Monstruo Almeja de nivel lobo y obtener el Potenciador de Velocidad más 20. Dim, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo almeja de nivel lobo y obtener la llave del cofre del tesoro más uno. ¿Otra llave del cofre del tesoro? Chen Ming miró una llave oxidada que yacía tranquilamente en el inventario y frunció el ceño. ¿Será que hay cofres del tesoro por todas partes en el fondo del mar? De lo contrario, ¿cómo es que un bicho raro puede dejar caer la llave del cofre del tesoro? Para confirmar los pensamientos en mi corazón. Chen Ming no tenía prisa por irse. En cambio, continuó deambulando. Caza a otros bichos raros que salen del mar. Y los hechos demostraron sus sospechas. Los siguientes monstruos peces marinos también arrojaron llaves del cofre del tesoro. Exactamente igual que los dos anteriores. Un puñado o dos está bien. Ahora hay cinco claves. ¿Será que hay algo bueno en este cofre del tesoro? El corazón de Chen Ming de repente se calentó. Empiece a estar atento a los cofres del tesoro adecuados por aquí. Después de algunas búsquedas. De hecho, encontró tres. Y míralo. También me pareció un tiempo. Chen Ming tentativamente sacó una llave e intentó abrir la primera caja del tesoro. No esperaba que se abriera de inmediato. Mirando el cofre del tesoro abierto. Los latidos del corazón de Chen Ming no pudieron evitar comenzar a acelerarse. Me pregunto si se puede encontrar algo bueno en esto. Como joyas de valor incalculable u otra cosa. Sin embargo, pronto me desilusioné. Din, abriste un viejo cofre del tesoro y no había nada adentro de prenderle. ¿No es esto jugar una mala pasada a la gente? Chen Ming no pudo evitar maldecir. Es una caja vacía y está empacada de una manera tan misteriosa. Luego maldijo y caminó hacia el segundo cofre del tesoro. El segundo resultó ser exactamente igual al primero. Después de abrirlo, estaba vacío. Ni siquiera un pelo. La boca de Chen Ming se torció y caminó hacia la última caja con una línea negra. Din, abriste un cofre del tesoro en ruinas y accidentalmente descubriste un mapa del tesoro. Justo cuando Chen Ming rompió el frasco y pensó que no había nada. Inesperadamente, hubo una ganancia inesperada. Mapa del tesoro incompleto 6, 1. Este es un misterioso mapa del tesoro que estaba dividido en seis partes. Ahora está esparcido por todas partes. Es necesario recolectar las seis piezas antes de que puedan combinarse en una completa. Tengo que... No hay diferencia entre tenerlo y no tenerlo. No es fácil abrir algo. Inesperadamente, todavía está incompleto y es necesario encontrar las otras cinco copias. Maldita sea, esto es lo que se llama encontrar una aguja en un pajar, ¿verdad? Si eso no funciona, puedes simplemente agregarle algunos potenciadores de atributos. Chen Ming puso los ojos en blanco con ira. Arrojó las dos llaves restantes y el viejo mapa del tesoro en su mochila. Corriendo hacia el dormitorio. Pero al observar sus propios atributos, su estado de ánimo mejoró instantáneamente. Columna de caracteres. Nombre. Chen Ming. Edad. 20 años. Fuerza. 580, la fuerza máxima de una persona normal es 10. Constitución. 576, el valor máximo de la constitución normal del cuerpo humano es 10. Velocidad. 582, la velocidad máxima de una persona normal es 10. Habilidades de combate. Artista marcial junior, ojo de detective, clarividencia, shock. Arma. Guantes de depredador, verde. Evaluación integral de fuerza. Lobo. Si se encontrara con un monstruo jabalí y un monstruo oso ahora, Chen Ming confiaba en que podría resolverlos fácilmente él mismo incluso sin que Xiao Ai tomara medidas. Después de todo, aunque Wolf Midley y Wolf Utper solo parecen haber mejorado algunos atributos. Pero también es un mundo de diferencia. Ahora que hemos alcanzado el nivel lobo, el siguiente paso es trabajar duro para alcanzar el nivel lobo, luego el nivel tigre, el nivel fantasma y el nivel dragón. Y hay que hacerlo lo antes posible. Basta pensar en 3 años a partir de ahora. Los monstruos de nivel fantasma estaban por todas partes y los monstruos de nivel dragón estaban por todas partes. Chen Ming se sintió abrumado. Si no tiene cuidado, es posible que le den un box lunch. Incluso la alegría de alcanzar la fuerza de un lobo se ha diluido mucho. Chen Ming regresó al dormitorio con pensamientos profundos. Maestro, ¿dónde has estado? La maestra vino a verte hace un momento. Chen Ming acaba de entrar al dormitorio. Saitama se acercó a él. Eh. ¿Qué quieres de mí? Chen Ming parecía confundido. No lo sé. El maestro no dijo nada. Solo dijo que cuando regreses, debes ir allí rápido. Parece que hay algo urgente. Saitama negó con la cabeza. La maestra no lo mencionó. Solo le pidió que se lo dijera al maestro y se apresurara lo antes posible. ¿Emergencia? Chen Ming estaba confundido. El profesor podría acudir a él para cualquier asunto urgente. Con esta duda. Chen Ming llegó a la sala de profesores. Como resultado, no se vio ni una sola figura. Llamaron a la puerta, pero no hubo movimiento. No mires a nadie. Chen Ming se encogió de hombros y se preparó para regresar primero al dormitorio. Espera hasta mañana. Sin embargo, acababa de dar unos pocos pasos. Fue detenido. Chen Ming. Entra. La voz de Kawanako llegó desde la dirección de la puerta. Chen Ming no pensó mucho en eso. Abrió la puerta y entró directamente. Kawanako enseña, Chen Ming estaba a punto de saludar. Como resultado, me quedé estupefacto cuando levanté la cabeza. Kawanako vestía una bata de baño holgada y salió del baño, secándose el cabello mojado con una toalla mientras caminaba. Lo que es más terrible es. Kawanako no pareció darse cuenta de que el cuello de su pecho estaba abierto. Mirándolo desde el punto de vista de Chen Ming, el hermoso paisaje es panorámico. Justo cuando Chen Ming luchaba por apartar la mirada. Una patada voladora también pasó. Maestro Kawanako, escuche mi explicación. Chen Ming retrocedió violentamente. Esquivó las habilidades con las piernas de Kawanako. Al mismo tiempo, quiso explicarle a Kawanako, tratando de resolver este malentendido. ¿Cuál es la explicación? Kawanako apretó los dientes y se sujetó firmemente el cuello con una mano. Justo ahora tenía prisa. Cometió un error tan estúpido. Y todavía fue visto por sus propios alumnos. La idea de esto. Estaba avergonzada y enojada. A Chen Ming se le debe dar una lección. De lo contrario, sería difícil deshacerse del mal aliento de su corazón. Pero ella olvidó una cosa. Salí del baño a toda prisa. No he tenido tiempo de ponerme la ropa todavía, así que, mientras Chen Ming lo esquivaba. Parece que vi algo que no debería haber vuelto a ver. Miró a Chen Ming mirándolo directamente. Kawanako de repente recordó algo. Detente rápidamente. Maestro Kawanako, por favor escuche mi explicación. Realmente no fue mi intención hacerlo. Escuché a Saitama decir que usted vino a verme en una emergencia, así que vine aquí. Realmente no fue mi intención mirarlo. Chen Ming vio a Kawanako detenerse. Algo arrepentido. Pero miró fijamente y dijo rápidamente. Vienes conmigo. Kawanako respiró hondo. Reprime la ira en mi corazón. Luego se dio la vuelta y salió. Chen Ming no sabía por qué, así que siguió a Kawanako, uno tras otro. Llegué a la oficina de la directora Nanako. Entra. Kawanako señaló la oficina de Nanako al frente. Aunque no entiendo por qué. Pero Chen Ming todavía llamó a la puerta y entró. Estás aquí. Siéntete rápido. Nanako miró a Chen Ming, quien entró, con las comisuras de la boca ligeramente levantadas. Se acarició las gafas. Director, ¿qué quiere de mí? Chen Ming no podía entenderlo. ¿Qué podría hacerle Nanako? No tengo nada que ver contigo. Principalmente quiero decirte que Kato ha sido expulsado por violar las reglas y también ha sido expulsado de la Asociación de Héroes. De ahora en adelante, no se le permite ingresar a la Asociación de Héroes ni reservar héroes. Escuela. Justo cuando Chen Ming estaba haciendo conjeturas descabelladas. Nanako dijo de repente. ¡Hum! Chen Ming quedó atónito por un momento. No le importaba lo que le pasara a Kato Jin. A él le importa. ¿Por qué Nanako le contó este asunto tan en serio? ¿Lo que está sucediendo? ¿Por qué? Chen Ming frunció el ceño. Levantó la cabeza y miró a Nanako. Observando la reacción de Nanako. ¿Qué? ¿Por qué? Nanako encontró la mirada de Chen Ming, sonrió y se reclinó en la silla con una expresión tranquila. ¿Por qué me estás diciendo esto? Chen Ming lo dejó claro. Si quieres preguntar por qué, Kato ha tenido algunas cosas desagradables contigo antes, así que probablemente te culpará por esto. Solo quiero recordarte que tengas cuidado. Nanako sonrió levemente. Gracias por recordarme. Chen Ming tiene una raya negra en la cabeza. Ahora que sabes que esto va a suceder. Entonces deberías explicárselo directamente a Kato Jin. ¿Cuál es el punto de llamarme aquí? Está bien, eso es todo lo que tengo que decir. Se está haciendo tarde. Deberías regresar y descansar temprano. Por cierto, hasta donde yo sé, Kato siempre ha hecho todo lo necesario para vengarse. Incluso en el dormitorio de la reserva Aero School, no es necesariamente segura, así que ten cuidado. Luego de decir algunas palabras, Nanako dio la orden de expulsar a los invitados. Al mismo tiempo, volvió a añadir. Chen Ming no pudo quejarse y asintió. Levántate y vete. En cuanto a lo que dijo Nanako sobre Kato Jin, no le importó. Si puede derrotarlo una vez, naturalmente puede derrotarlo dos veces. No importa cuántas veces vengas. De todos modos, hay muchos aquí, solo para regalar atributos. Ver la figura de Chen Ming desaparecer gradualmente en la noche. Kawanako, que había estado vigilando la puerta, entró. Vicepresidente, hasta donde yo sé, Kato es un hombre con métodos insidiosos e intenciones despiadadas. Definitivamente se vengará locamente de Chen Ming. ¿Por qué no lo arrestamos o lo controlamos? Podía escucharlo claramente afuera de la puerta hace un momento. No importa lo que dijo Chen Ming. Todos ellos son sus alumnos. Ella no quería que les pasara nada malo a sus alumnos. No te preocupes, cuando he hecho algo tan incierto. No, envíe gente a monitorear de cerca a Kato Jin. Si hay algún problema, lo descubriré de inmediato. Nunca dejaré que lastime a Chen Ming en todo momento. Las comisuras de la boca de Nanako se elevaron. Muestra una sonrisa llena de significado. Por supuesto, fue después de que ella probó la verdadera fuerza de Chen Ming. Chen Ming se metió las manos en los bolsillos. Regresó al dormitorio imperturbable. Kiyu quería preguntar sobre alguna información, pero Chen Ming lo despidió casualmente. Luego regresó a su habitación para descansar. La noche es tan oscura como la tinta. Ubicación en la playa. Varias figuras salieron del océano. Bajo la luz de la luna, se pueden ver varios peces monstruosos. Oye, mira, parece que hay un humano aquí. En serio, este tipo debe estar muerto, ¿verdad? De lo contrario, ¿por qué no huyó cuando nos vio? Parece que aún no está muerto, todavía respira. Oye, 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 humano apestoso, despierta. Varios peces monstruos rodearon al inconsciente Sonic. Uno de los monstruos peces cabezones también pateó a Sonic. Sin embargo, por mucho que gritaran, Sonic nos movió. En ese caso, déjame llevarte por tu camino. El monstruo pez cabezón se rió ferozmente, levantó el puño y golpeó fuerte a Sonic en la cabeza. Prepárate para conocer a este ser humano de una sola vez. Bajo y bajo la noche. Una luz fría pasó como un relámpago. Sonic, que todavía estaba en coma, se despertó en algún momento. La katana que tenía en la mano estaba sangrando. Varios peces monstruos lo rodean. Aún no me he dado cuenta de lo que pasó. La cabeza se ha separado del cuerpo. Nunca descubrieron cómo murieron. Odioso. Sonic sacudió su cabeza algo aturdida. El recuerdo de la batalla de ahora es un poco confuso. No recuerdo cómo me caí. Solo recuerdo que un puño verde se magnificó infinitamente ante mis ojos, infinitamente más grande. Entonces sí, la conciencia se disipa. Bien. Recordemos ese golpe imparable. Sonic volvió a sentir un dolor sordo en su pecho herido. Sus cejas se fruncieron de dolor. La próxima vez. La próxima vez que conozcas a ese tipo, debes recuperarlo. Sonic grabó firmemente la figura de Chen Ming en su mente. Luego desapareció rápidamente en la noche. Ciudad Z, una taberna. El rostro de Kato se puso feo. Agarró la copa de vino que tenía delante y se la sirvió en el estómago a grandes tragos. Jefe, esto es tan injusto. Obviamente no es culpa tuya, ¿por qué debería despedirte? El hermano pequeño de boca acilada y mejillas de mono a un lado ayudó a servir el vino y avivó las llamas. Luego levantó la cabeza con cuidado y miró a su alrededor. Luego se acercó a Kato y ni bajó la voz. Jefe, ¿quieres vengarte con tus propias manos? Tengo una manera. ¿Cómo? Solo tú. Kato miró enojado al hermano menor que estaba a su lado. Me enojé aún más cuando mencioné esto. Dijiste antes que el asesino era confiable, pero ¿qué pasó? El resultado fue que fue inútil. Obtuve cien mil yuanes en vano. Jefe, mire lo que es esto. El hermano menor no está enojado ni molesto. Él sonrió juguetonamente y misteriosamente puso su mano en sus brazos. Rápidamente encontró una extraña célula de color rojo púrpura que todavía latía. Eh. ¿Qué es esta cosa repugnante? Kato entrecerró los ojos y estaba tan borracho que no pudo distinguir lo que tenía frente a él por un rato. Esta es una célula rara. La recogí del bosque. Escuché que mientras comas estas células raras, puedes convertirte en un bicho raro. ¿Recuerdas a los tres hermanos Lilac Big Bear y Lilac Erxiom antes? Después de comer esto, me volví tan fuerte. El hermano menor le entregó las células monstruosas a Kato Jin. Esto es real. Kato poco a poco comenzó a sufrir algunos cambios debido a la mirada que miraba hacia la extraña celda, e incluso comenzó a sentirse un poco conmovido. Por supuesto que es verdad. Me estaba escondiendo a un lado y escuché lo que dijo Osolila con mis propios oídos, que se comió las células de este bicho raro. El hombre de boca acilada y mejillas de mono asintió repetidamente. Jefe, ese tipo, Lilac Bear, no es rival para ti en absoluto. Incluso después de comerse las células raras, se volvió muy fuerte. Si las comes, definitivamente te volverás más fuerte. El hombre siguió confundiéndose. Induciendo continuamente. Al ver que Kato Jin todavía dudaba un poco. Seguirá hablando. Jefe, se ha olvidado de ese tipo, Chen Ming. Aunque el asesinato falló esta vez, solo le dio la oportunidad de vengarse con sus propias manos. Mientras se coma esta extraña célula, Chen Ming puede hacer lo que quiera con ella. Él. ¿Qué quieres? ¿Qué tal eso? Chen Ming. Los ojos de Kato instantáneamente se inyectaron en sangre. Lleno de rabia. Usando esta ira, se metió directamente las células raras en la boca. Trágalo de un trago. El hombre de boca afilada y mejillas de mono miró a Kato después de tragar las células monstruosas. Una sonrisa brilló profundamente en sus ojos. Haciéndose a un lado, observando en silencio los cambios de Kato Jin. Chen Ming, Chen Ming, quiero que mueras. La figura de Kato rápidamente creció de tamaño. En un abrir y cerrar de ojos, ya tenía tres metros de altura. Los músculos de todo su cuerpo explotaron y todo su cuerpo se puso morado. La voz gradualmente se volvió áspera y finalmente se convirtió en un gemido. Gritó en voz alta el nombre de Chen Ming. Luego abre la taberna. Corriendo hacia la escuela de héroes de la reserva. El hombre de boca afilada y mejillas de mono sacó algo que parecía un instrumento. Observando los cambios de Kato Jin, quien se convirtió en un monstruo. Parece estar recopilando datos. Chen Ming. Fuera de aquí, tío. Kato siguió rugiendo y arrasando a lo largo del camino. Todo lo que tenía delante fue derribado sin ninguna atención. Auge, Chen Ming durmió profundamente. De repente sentí temblar el suelo a lo lejos. Entonces llegó un rugido. Abre los ojos todos a la vez. Solo prepárate para salir y ver qué está pasando. Como resultado, simplemente salí del dormitorio. Entonces vi a Xiao Dao Chun entrando lentamente desde afuera. Eh. ¿Cómo pudiste, al mirar a Xiao Dao Chun, Chen Ming tenía una expresión extraña. ¿Cuál es el problema con venir al dormitorio en medio de la noche? ¿Podría ser que quisiera hacer una promesa con su cuerpo o algo así? Eh. ¿Estás despierto? Xiao Dao Chun miró a Chen Ming parado en la puerta y sonrió. En este momento Yi Chen Ming señaló hacia afuera. Oh, había un tipo grande que estaba haciendo un berrinche hace un momento, y luego me acerqué y eché un vistazo, y ahora está callado. Xiao Dao Chun se encogió de hombros. Por cierto, ese grandullón ha estado llamándote por tu nombre antes, como si te conociera. No, para ser precisos, parece tener un profundo rencor contra ti. ¿Me conoces? ¿Aún sientes un odio profundo? Chen Ming revisó todo lo que tenía en mente, pero no pudo encontrar a la persona adecuada. Tengo mucho sueño después de comer y beber. Primero volveré a la cama. Dicho esto, Xiao Dao Chun bostezó y caminó directamente hacia la tienda al lado de la habitación de Qian Xian Ezi. ¿Desde cuándo hay una tienda extra aquí? La boca de Chen Ming se torció. Afortunadamente, solo pensó que Xiao Dao Chun estaba codicioso por su cuerpo, así que llegó a la puerta en medio de la noche. Ahora parece. Fue enteramente su pensamiento excesivo. Xiao Dao Chun parece vivir aquí también. Pero afortunadamente. Afortunadamente, no lo dije en voz alta hace un momento. De lo contrario, ese sería realmente el ritmo de morir en el acto. Chen Ming se tocó la punta de la nariz con torpeza. Date la vuelta y regresa al dormitorio. En cuanto al enemigo, el grandullón. Espere hasta el amanecer de mañana. Ahora solo quiere dormir bien. Se encuentra a más de cien metros de la escuela de héroes de la reserva. Kato, que se convirtió en un monstruo, cayó al suelo en ese momento. Comparado con ahora. Marchito y arrugado. Aparentemente succionado hasta dejarlo seco. A la sombra de la esquina. El seguidor de Kato Jin se fue lentamente. Mirando a Kato Jin siendo chupado y follado frente a él. Su rostro cambió ligeramente. Sal de la ciudad Z rápidamente. Corriendo hacia la casa de la evolución. ¿Qué? Casa de la evolución. El Dr. Kino se está realizando nuevos experimentos para purificar células raras. Escuche las últimas noticias del clon. Quedó atónito por un momento. La placa de Petri que tenía en la mano cayó al suelo y se hizo ánicos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede esa chica mosquito defectuosa sobrevivir en el mundo? No debería estar muerta hace mucho tiempo. Preguntó el Dr. Kinos. Esto, yo tampoco lo sé. Fue el hombre sin rostro quien regresó y dijo que siguió las instrucciones y usó las células monstruosas en humanos y que estaba rastreando y recopilando inteligencia. Al final, solo estuvieron separados por un tiempo. En un corto periodo de tiempo, cuando se apresuró, los bichos raros quedaron secos. El clon explicó rápidamente. ¿Dónde está la imagen? Quiero ver la imagen de esa época. El Dr. Kinos ordenó el clon sin contemplaciones. La imagen es completamente negra y no se ve nada. Dijo el clon de nuevo. Maldita sea, ¿qué diablos está pasando? El Dr. Kinos se veía feo. Originalmente se pensó que el culto sujeto experimental no. 66 fracasó, y la transformación de Mosquito Guell en un monstruo también fracasó. Estos experimentos que había abandonado. Parece estar muy activo afuera en este momento, mostrando su talento incomparable. Por el contrario, estas obras, que él llamó perfectas, eran vulnerables y no podían aportar ninguna información útil. Este tipo de frustración lo volvía loco y estaba a punto de entrar en un estado de locura. La réplica no se atrevió a hablar. Solo puedo salir silenciosamente. Que alguien venga. Había locura en los ojos de Kinos. No puede en absoluto aceptar tal fracaso. Para demostrar que tienes razón. Compensa este error. Decidió enviar gente para eliminar por completo al hombre zombie y a la niña Mosquito. Un fallo debería desaparecer por completo. Genos tenía una sonrisa loca en su rostro. El día siguiente. Chen Ming durmió hasta que el sol brilló sobre sus nalgas y luego se despertó. Cuando me despierto, me siento completamente renovado. Sin embargo, cuando inconscientemente miró la mochila. Pero toda la persona quedó completamente atónita. Se quedó inmóvil por un momento. Sistema, ¿qué está pasando? Chen Ming preguntó apresuradamente. De repente me desperté. Dio la vuelta a la mochila. No importa cómo se mire, la mochila no contiene nada más que la guadaña de la muerte y algunas llaves viejas del cofre del tesoro. Vacío. Más limpio que su rostro. El extraño núcleo de cristal que le dio el hombre zombie desapareció, como si se evaporara de la nada. ¿No es esto un error? Dean, las mascotas tienen la misma autoridad para usar mochilas que sus anfitriones, y el extraño núcleo de cristal ha sido absorbido por la mascota Xiao Wei no hace mucho. ¿Qué estoy haciendo? Todo el cuerpo de Chen Ming estaba entumecido. Todavía puedes jugar así. Si hubiera sabido esto antes, nunca habría puesto el extraño núcleo de cristal aquí. Al menos no en una mochila. Tengo que... Originalmente, el extraño núcleo de cristal estaba en la mano. Chen Ming todavía puede llamar a Xiao Wei con valentía una vez. Ahora no hay ningún núcleo extraño. Chen Ming no se atrevió a provocar a Xiao Wei fácilmente. De lo contrario, el bicho raro no lo habría matado para entonces. En cambio, Xiao Wei lo chupó y lo folló. Eso sería vergonzoso. Afortunadamente, su fuerza ha mejorado un poco ahora. La capacidad de autoprotección es mucho más fuerte que antes. Maestro, ¿hiciste enojar al maestro ayer? Cuando el maestro vino hace un momento, su cara no era muy buena. Chen Ming acaba de salir del dormitorio con pensamientos profundos. Saitama se acercó a él. Se acercó a Chen Ming y susurró suavemente. Bien y las comisuras de la boca de Chen Ming se torcieron ligeramente. La escena sonrojada de anoche me vino automáticamente a la mente. El viejo se sonrojó. Tosió un par de veces para disimular su vergüenza y rápidamente cambió de tema. Saitama, ¿has terminado tu entrenamiento hoy? Debes ser un vago, ¿verdad? Ah, casi lo olvido. Saitama le dio unas palmaritas en la cabeza. Rápidamente se dio la vuelta y corrió hacia el exterior del dormitorio. Al mismo tiempo, hubo un estallido de emoción. Como era de esperar, el maestro le estaba enseñando de todo corazón. Incluso se tienen en cuenta pequeñas cosas como esta. No podía imaginarlo. La razón por la que Chen Ming sabía que no hizo ejercicio hoy. Es enteramente porque no recibí la recompensa por el ejercicio de hoy. A medida que la fuerza de Saitama continúa aumentando. Los atributos de prostituirse todos los días también han cambiado de 1 a 2 puntos al principio a 5 a 10 puntos. Aunque no es mucho, con el tiempo no es una suma pequeña en un año. Especialmente cuanto más fuerte sea Saitama, más atributos obtendrá gratis. Chen Ming, naturalmente, estará particularmente preocupado. Es realmente peligroso. Escuché que un hombre extraño apareció repentinamente en medio de la noche ayer. Estaba a menos de 100 metros de nuestra escuela de la Asociación de Héroes de la Reserva. Si el hombre misterioso no lo hubiera detenido y se hubiera apresurado todo por cierto, podríamos haber sufrido mucho aquí. Qiang Xia Nezi, vestido con un vestido violeta claro y zapatos de cuero negro con cordones negros, regresó del exterior. Su hermoso rostro estaba lleno de alegría por escapar del desastre. Cuéntale a Chen Ming las noticias que acaba de escuchar en el camino de regreso. Eh. En serio. Chen Ming fingió estar un poco sorprendido. Parece que la fuerza del bicho raro de ayer debería ser muy buena. De lo contrario, no habría sido posible que la noticia saliera tan rápido. Lástima. Si no fuera por Xiao Dao Chun. Puede obtener otra ola de atributos de forma gratuita. Sería mejor mantenerse alejado de Xiao Dao Chun en el futuro. De lo contrario, Xiao Dao Chun está aquí. Le resulta casi imposible obtener el atributo de prostitución libre. Justo cuando Chen Ming dudaba si ir a la playa de buscar bichos raros como ayer. Los ataques de monstruos ocurrieron uno tras otro en Ciudad Z. Atrajo la atención de funcionarios locales de alto nivel. Se reprodujo en la radio en bucle desde la mañana hasta la noche, diciéndoles a los ciudadanos de la Ciudad Z que tuvieran mucho cuidado al viajar. Una vez que te encuentres con un bicho raro, debes huir lo antes posible y nunca enredarte con el bicho raro de una manera impetuosa. A esto. Chen Ming no estaba preocupado, pero mostró una pizca de expectativa. Porque cada vez hay más bichos raros. Puede tener más atributos y más rápidos para mejorar su fuerza. Y el próximo período de tiempo. Todo tipo de bichos raros se reunieron en las calles y callejones. Ah. Ayuda. Hay un bicho raro. Que alguien me ayude. Hay un bicho raro aquí. Ayuda. De la noche a la mañana, la cantidad de bichos raros en la Ciudad Z aumentó dramáticamente. Un bicho raro que es difícil de conocer en primer lugar. En este momento aparece en las calles y callejones de vez en cuando. La gente miró al bicho raro que apareció de repente. Tomado por sorpresa por el miedo. Solo pudo huir a toda prisa para salvar su vida. Aunque las bajas humanas fueron numerosas. Pero también se han descubierto muchos héroes poderosos. Por ejemplo, Stinger se convirtió en un héroe de nivel a tres años después. También está el héroe de nivel a Gadling, etc. Algunos de estos héroes aparecen. Los bichos raros de la Ciudad Z están temporalmente bajo control. Sin embargo, la situación sigue siendo muy grave. Muchas personas que han vivido en la Ciudad Z durante generaciones no tienen más remedio que abandonar su ciudad natal. Viaja a una ciudad completamente desconocida. Por supuesto, hay más personas que creen que los bichos raros son solo temporales. Bajo la protección de los héroes, los bichos raros definitivamente serán expulsados. Pero la situación sigue evolucionando en una dirección desfavorable. A esto. Chen Ming no estaba preocupado sino feliz. Ojalá las calles estuvieran llenas de bichos raros. Solo así podrá seguir teniendo atributos de prostitución libre. Chen Ming casi vive afuera estos días. Buscó el paradero del bicho raro día y noche sin parar. Aunque muy cansado. Pero la cosecha también es muy gratificante. Faltan tres días. Chen Ming long mató a un total de doce monstruos en o por encima del nivel de lobo. Columna de caracteres. Nombre. Chen Ming. Era. Veinte años. Fuerza. 780, la fuerza máxima de una persona normal es 10. Constitución. 776, el valor máximo de la constitución de un cuerpo humano normal es 10. Velocidad. 782, la velocidad máxima de una persona normal es 10. Habilidades de combate. Artista marcial junior, ojo de detective, clarividencia, shock. Arma. Guantes de depredador, verde. Evaluación integral de fuerza. Lobo. Chen Ming está bastante satisfecho con la mejora de la fuerza. Sigue a este ritmo. En unos días, alcanzaría con éxito el nivel de Wolf Peac. Solo había una cosa que le preocupaba. Esos fueron los días que habían pasado desde la última vez que Xiao Wei comió. Según las reglas resumidas anteriormente. Xiao Wei empezará a comer en tres días como máximo. Si para entonces no has podido encontrar un núcleo de cristal extraño de buena calidad. Eso y el cuero cabelludo de Chen Ming se sintió entumecido con solo pensarlo. Comenzó a buscar más intensamente al bicho raro. Espero poder hacerlo antes de que Xiao Wei despierte. Encuentra el núcleo extraño adecuado. Viejo, maestro, no es bueno. Justo después de que Chen Ming matara al último monstruo de nivel lobo. Saitama se apresuró a acercarse desde un lado. ¿Qué ocurre? Chen Ming se dio vuelta y miró a Saitama a un lado. Maestro, justo ahora, justo ahora, un grupo de bichos raros irrumpió en la escuela de héroes de la reserva y fue directamente a nuestro dormitorio. Saitama vino corriendo todo el camino. Dijo sin aliento. ¿Qué? Chen Ming quedó atónito por un momento y su rostro se oscureció. De repente me di cuenta de que algo andaba mal. Antes pensaba que estos bichos raros venían aquí de forma extraña. Aparecen inexplicablemente en todos los rincones de la ciudad Z. Al principio no pensé mucho en eso. Basta pensar que ciudad Z puede estar a punto de estallar en una ola de bichos raros. Pero ahora parece. Esta extraña multitud parece estar controlada por alguien en secreto. Vuelve al dormitorio. Chen Ming respiró hondo y le dijo algo a Kiyu a su lado. Luego corrió hacia el dormitorio. Ahora. Dentro del campus de Reserve Eroskull. Una pequeña legión de más de una docena de monstruos al nivel de los globos y en la cima de su fuerza arrasaron el camino. Cualquiera que se atreva a ir contra ellos no se detendrá en absoluto. Todos cayeron al suelo. También incluye tres profesores talentosos. Oye, 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 justo enfrente. Así es. Esa niña está justo enfrente. Consíguela. Solo consíguela. Estaremos un paso más cerca. Vamos. Una docena de bichos raros miraron el dormitorio con la habitación a 102 escrita en la puerta y sus ojos se iluminaron. Ruta de desvío. Dirígete directamente al dormitorio. Estúpido. Dentro del dormitorio. Eye Fubuki estaba observando la situación afuera a través de la ventana. Si solo hubiera un bicho raro por ahí, o tal vez dos bichos raros. Ella todavía puede manejarlo. Pero ahora hay más de una docena de bichos raros por ahí. Simplemente no era algo que ella pudiera manejar. Todas las esperanzas solo pueden depositarse en Chen Ming. Espero que Chen Ming pueda regresar lo antes posible. Mientras Chen Ming regrese. Ella tiene confianza. Con la cooperación de los dos. Ser capaz de deshacerse de estos bichos raros. Solo y Eye Fubuki miró a la gente extraña que se acercaba cada vez más afuera. Mi corazón se hundió. Me temo que no hay tiempo para esperar a que regrese Chen Ming. Si ese es el caso, luchemos. El rostro de Eye Fubuki mostró determinación. Cruza las manos frente a tu pecho. Dos huracanes aparecieron de la nada detrás de ellos. Poco a poco nos unimos. Este es un nuevo movimiento que acaba de desarrollar durante este periodo. Rugido, infierno gemelo Arashi. Con la idea del infierno que sopla nieve. Dos huracanes azotaron a las personas extrañas que tenían delante. Quiere cogerlos con la guardia baja. Pero los monstruos se enfrentan al ataque del infierno Fubuki. No afectado en absoluto. Uno por uno, sonreían ferozmente y corrían hacia ellos. Xiaodao-chun, te abriré una vacante. Puedes llevarte aquí a Yang Xianghezi e irte de inmediato. Dentro del dormitorio. Demonios, Fubuki respiró hondo. Decidió luchar contra los monstruos hasta el final. Al mismo tiempo, prepárate para hacer un agujero en la pared del dormitorio. Dejemos que Xiaodao-chun aproveche la oportunidad para irse con Qiang Xianghezi. ¿Qué harás cuando nos vayamos? El rostro de Qiang Xianghezi mostró un poco de preocupación. Mira al infierno Fubuki. Me salgo con la mía. Si te quedas aquí, solo me distraerás. Ei Fubuki dijo con una cara deliberadamente fría. Un, no lo creo. Qiang Xianghezi frunció los labios. Ella no es una niña de tres años. No me dejaré engañar tan fácilmente. Esta situación que tenemos ante nosotros. Con la capacidad de sacar nieve del infierno. Obviamente no había posibilidad de escapar. Obviamente está dispuesto a sacrificarse. Sálvalos a ambos. Lo creas o no. Depende de ti. Ei Fubuki miró a Asakaeko, quien se negó a irse. Apartar. Aunque las palabras siguen siendo implacables. Pero hubo una oleada de emoción en mi corazón. No esperaba un momento tan crítico. Todavía dispuesto a luchar codo a codo con ella. Incluso sí. No es de mucha ayuda. No te preocupes, nosotros tres estamos aquí, definitivamente podremos aguantar por un tiempo. Saitama ya fue a buscar a Chen Ming y creo que regresará pronto. Las palabras de Xiao Dao Chun estaban llenas de una confianza incomparable. Estos bichos raros simplemente no son suficientes para mirar frente a su ejército de mosquitos. Sin embargo, todavía no puede revelar su identidad. Una vez expuesta, el destino que la espera puede ser muy miserable. Justo cuando las tres mujeres estaban discutiendo si avanzar o retroceder juntas. Chen Ming finalmente llegó. Chen Ming se levantó de un salto. Un buen aterrizaje. Baja del techo del dormitorio. Bloqueo frente a la puerta del dormitorio a 102. Mocoso, ¿quién eres? Sé sensato y apártate del camino de tu tío. De lo contrario, ten cuidado con tu cabeza. Lo creas o no, tu tío te comerá ahora mismo. El objetivo está en la casa frente a ti y puedes completar la tarea ante tus ojos. Una docena de bichos raros mostraron sus miradas feroces. Prepárate para luchar rápidamente y lidiar con Chen Ming rápidamente. Enfrentando el asedio de más de una docena de bichos raros. Las comisuras de la boca de Chen Ming se elevaron. De puntillas hasta el suelo. Se movía con flexibilidad entre una docena de bichos raros. De vez en cuando golpea, golpeando los signos vitales del bicho raro de un solo golpe. En tan solo unas pocas respiraciones. Casi la mitad de los bichos raros habían caído en manos de Chen Ming. Los bichos raros restantes se reunieron rápidamente. Miró a Chen Ming frente a él con cautela. ¿Tú, quién eres? Había un poco de miedo en los ojos del monstruo cocodrilo. La voz tembló levemente. Soy una persona que se especializa en matar monstruos. Las comisuras de la boca de Chen Ming se elevaron. Sonriente. Corrió hacia la multitud de bichos raros de nuevo. Chen Ming era como un tigre que descendía de la montaña. Se abalanzó sobre el rebaño de corderos. Los bichos raros restantes no esperaron para reaccionar. Ya había caído en un charco de sangre. Dim, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo o cocodrilo de nivel fantasma y ganar fuerza más 20. Dim, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo o cocodrilo de nivel fantasma y ganar fuerza física más 20. Dim, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo o cocodrilo de nivel fantasma y ganar velocidad más 20. Dim, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo o hombre lobo de nivel fantasma y ganar fuerza más 20. Din, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo o hombre lobo de nivel fantasma y obtener más 20 de condición física. Din, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo o hombre lobo de nivel fantasma y ganar velocidad más 20. Y, docenas de indicaciones electrónicas sonaron sucesivamente. Los atributos de Chen Ming se dispararon instantáneamente. Columna de caracteres. Nombre. Chen Ming. Edad. 20 años. Fuerza. 1150. La fuerza máxima de una persona normal es 10. Constitución. 1120. El valor máximo de la constitución normal del cuerpo humano es 10. Velocidad. 1156. La velocidad máxima de una persona normal es 10. Habilidades de combate. Artista marcial junior, ojo de detective, clarividencia, shock. Arma. Guantes de depredador, verde. Evaluación integral de fuerza. Nivel tigre, inferior. Chen Ming. Eres tan increíble. Nunca pensé que fueras capaz. Puedo cuidar de todos ellos yo solo sin ti. Qiang Xiang Ezi, Xiao Dao Chun y El Fubuki hicieron escuchar sus voces una tras otra. Los ojos de Qiang Xiang Ezi seguían pareciendo cautelosos. Le faltó por poco arrojarse a los brazos de Chen Ming. La emoción no se puede describir con palabras. En cuanto a Xiao Dao Chun, estaba un poco sorprendido. Aunque antes sabía que Chen Ming era muy poderoso. Pero no esperaba que Chen Ming fuera tan fuerte. El infierno final Fubuki. Aunque aliviado. Pero aún así se negó a admitir la derrota y dijo con rigidez. En respuesta, Chen Ming simplemente sonrió y no dijo nada más. En ese momento, no tenía intención de charlar con las tres mujeres. Tampoco estaba muy contento de que su fuerza hubiera mejorado con éxito al nivel del tigre. ¿Por qué irí en este momento? Pasa por el ojo de detección. No muy lejos. Encontré a un chico con un aura extremadamente aterradora. Y este tipo obviamente está en el mismo grupo que estos bichos raros. Vaya, hiciste un gran trabajo. No esperaba que pudieras derrotar a tantos sujetos de prueba, pero tu suerte termina aquí. Porque me conociste. Definitivamente te derrotaré y te llevaré de regreso. Es este tipo. Al escuchar el sonido rígido sintetizado electrónicamente, Chen Ming inmediatamente pensó en la identidad de la otra parte. El tipo que se ha estado escondiendo en la oscuridad sin aparecer es el gorila blindado conocido como el poder de combate número 3 de la casa de la evolución. Ese tipo geno se envió a todos los gorilas blindados aquí. El corazón de Chen Ming se hundió. Según su inferencia anterior. La fuerza del gorila acorazado es al menos aproximadamente la de un fantasma, e incluso puede alcanzar la cima del nivel fantasma. Después de todo, fueron 3 años después. Después de que Saitama y Genos destruyeran la casa de la evolución. El gorila blindado que salió a comprar alimentos mató fácilmente al gorila mariscal en la cima del nivel del tigre. Fue entonces cuando acaba de aparecer Marshall Gorilla. La verdadera fuerza debe estar en el nivel de los fantasmas. Aunque acababa de resolver un grupo de monstruos de nivel lobo y había mejorado con éxito a la fuerza de nivel de tigre. Pero frente a un gorila de nivel fantasma, obviamente no hay posibilidad de ganar, incluso si viene Xiao Yi, bueno. Chen Ming estaba pensando profundamente en cómo lidiar con el gorila blindado más tarde. Pero de repente quedó atónito. Su expresión mostró un poco de sorpresa y confusión. En este momento. Casualmente lanzó una mirada espía al gorila blindado. Luego, inesperadamente, obtuvo los datos del gorila blindado. Armadura gorila fuerza. Nivel de tigre superior. Habilidad. Fortalecer escudo, martillo poderoso. Nivel de tigre. Chen Ming miró la presentación del gorila blindado. Me pregunto si mi vista está mal. ¿La fuerza del gorila blindado es sólo el nivel del tigre? Se frotó los ojos. Luego léelo atentamente, palabra por palabra. Confirmado. De hecho, la fuerza del gorila acorazado está sólo al nivel del tigre. Ya que es sólo en el nivel tigre, Chen Ming originalmente no estaba seguro. Me sentí seguro al instante. Es difícil lidiar con el gorila blindado de nivel fantasma. Pero sólo el gorila blindado del nivel del tigre. Tiene bastante confianza. Vaya, me obligaste a hacer esto. El gorila blindado vio que Chen Ming no se rindió obedientemente y se quedó allí. Inmediatamente volvió a decirle en tono rígido. Al mismo tiempo, de repente corrió hacia Chen Ming. Justo cuando todavía estaba a unos metros de Chen Ming. Ambos pies patearon el suelo de repente. Salta alto. Junte las manos en puños. Golpeó fuerte a Chen Ming abajo. Chen Ming se movió rápidamente. Desapareció rápidamente en su lugar. Esquiva fácilmente los ataques de gorilas blindados. Vaya, te han engañado. El gorila blindado levantó su mano derecha hacia Chen Ming. Inumerables cadenas de hierro se activaron instantáneamente desde la palma de su mano. Rodearon a Chen Ming desde todas las direcciones. Ahora que estaba en el aire, Chen Ming no tenía dónde esconderse ni forma de usar su fuerza. Sólo pudo observar cómo caían las cadenas de hierro del gorila acorazado. El gorila con armadura levantó la otra mano. Una serie de balas de cañón increíblemente poderosas están listas. Todos volaron en dirección a Chen Ming. Para. Por otro lado, el rostro de Eifu Buki mostraba una seriedad sin precedentes. Usa todas tus fuerzas para estimular el poder del pensamiento. El misil finalmente se detuvo cuando estaba a menos de dos metros de Chen Ming. ¿Qué? El gorila blindado observó el cambio repentino. Su expresión cambió. Me di vuelta y me di cuenta de que era culpa de Eifu Buki. Estaba a punto de atacar a Eifu Buki. Eifu Buki agotó las últimas fuerzas de su cuerpo. Redirigir misiles en el aire. Vuela hacia el gorila blindado. Aunque no logró herir al gorila acorazado. Sin embargo, rompió con éxito los candados de hierro que ataban a Chen Ming. Estúpido. La expresión del gorila acorazado cambió. Se dio cuenta de que algo andaba mal. Ignoró a Eifu Buki. Levantó la mano nuevamente y apuntó a Chen Ming, que no estaba muy lejos. Quiere volver a hacer lo mismo. Ata a Chen Ming de nuevo. Chen Ming, que ya había sufrido una pérdida, respondió rápidamente. Pasos flexibles, cambio de posiciones. Deshazte fácilmente de la gran red de cerraduras de hierro en el aire. Mientras el gorila acorazado quiere recuperar la cerradura de hierro. Chen Ming también dio un paso adelante al mismo tiempo. Un duro puñetazo en la cabeza del gorila blindado. Es inútil, mi casco está hecho de la aleación más dura y tu fuerza no puede destruirlo. La voz sarcástica del gorila acorazado vino desde el interior de la armadura. Esta armadura es del Dr. Genos y está forjada con el metal más duro. Aquellos con una fuerza por debajo del nivel fantasma no pueden sufrir ningún daño. Es decir. A menos que Chen Ming llegue al nivel fantasma o superior en la batalla. De lo contrario. Se ha consolidado en una posición absolutamente invencible. Solo hay un resultado para esta competencia. Ahí es cuando obtiene la victoria final y Chen Ming se convertirá en prisionero. En serio. ¿Quién te dijo que iba a destruir la armadura? Las comisuras de la boca de Chen Ming se elevaron ligeramente. Hazte a un lado. A continuación, veamos la actuación de Xiao Wei. El gorila acorazado quedó atónito por un momento. Estaba a punto de preguntarle a Chen Ming qué quería decir. Al momento siguiente, se dio cuenta profundamente del significado de esta frase. Me dolía un poco el cuerpo. Parecía como si algo se hubiera metido en su cuerpo. Luego hubo una explosión de daños en las partes internas. Fueron solo unas pocas respiraciones antes y después. Ya ha perdido su capacidad de moverse. Convertido en un montón de chatarra. Con la vía central arrancada. Su conciencia también se disipó por completo. Dim, felicitaciones a la mascota anfitriona Xiao Wei, por matar al monstruo gorila blindado de nivel tigre y obtener un potenciador de fuerza más 60. Dim, felicitaciones a la mascota anfitriona Xiao Wei, por matar al monstruo gorila blindado de nivel tigre y obtener un potenciador físico más 70. Dim, felicitaciones a la mascota anfitriona Xiao Wei, por matar al monstruo gorila blindado de nivel tigre y recibir más 50 de potenciador de fuerza. Dim, felicitaciones a la mascota anfitriona Xiao Wei, por matar al monstruo gorila blindado de nivel tigre y obtener la armadura dura más 1. Estoy tan emocionada. Quítale la armadura a tu hermana. Lo que quiero es el cristal raro. Chen Ming esperaba con ansias las recompensas por matar al gorila blindado. Cuando se ve, se otorga una bonificación adicional a la armadura dura. Todos los presentes quedaron atónitos. Sin mencionar que no le sirve esta armadura en absoluto. Incluso si resulta útil. No hay prisa por usarlo ahora. Ese tipo Xiao Wei está despierto ahora. Si no hubiera cristales extraños. Voy a chuparle la sangre. Con la fuerza actual de Xiao Wei. Me temo que no puedo simplemente chupárselo y follárselo. Pero ya es demasiado tarde para decir algo. Blackie emergió de la armadura del gorila blindado. Justo cuando Chen Ming se preparó para un sangrado abundante. Xiao Wei se dio vuelta. Ven a la posición de los hombros. Cruzó su cuerpo, cerró los ojos y se quedó dormido cómodamente. ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? Chen Ming pareció sorprendido. Ya estaba preparado para ser succionado hasta la muerte. ¿Por qué Xiao Wei cambió repentinamente de opinión? Pero no importa por qué. Al menos escapó. A juzgar por la identidad del gorila blindado. Esta vez aparecieron de repente en la ciudad Z y atacaron a los humanos. Esta docena de bichos raros probablemente eran de la casa de la evolución. Después de todo, excepto la casa de la evolución. Realmente no podía pensar en nadie más que pudiera tener una mano tan grande. Y el objetivo de la casa de la evolución esta vez parece ser seguir el camino de la dama mosquito hacia la primavera. No es bueno. El corazón de Chen Ming se hundió y se sintió profundamente preocupado. Ahora que Xiao Dao Chun ha sido atacado, el hombre zombi que también viene de la casa de la evolución también puede, de todos modos. Aunque el hombre zombi lo dejó sin palabras. Pero después de todo, también son amigos. Chen Ming no podía simplemente observar al hombre zombi en peligro. Saitama, quédate aquí primero. Yo saldré. Le ordenó a Saitama. Ve directamente al barrio donde está el hombre zombi. Pendejo, ¿este tipo también es un bicho raro? No lo pueden matar pase lo que pase. Maldita sea, ¿cómo diablos puedo matar a este tipo? Cuando llegó Chen Ming. La comunidad donde vive el hombre zombi ha sido capturada por bichos raros. El espacio abierto frente a la comunidad. El hombre zombi está siendo golpeado por un grupo de monstruos de nivel tigre. Cada vez que se levantaba, algunos bichos raros lo golpeaban. Luego acuéstate de nuevo. Ver al hombre zombi no pone en peligro la vida. El corazón de Chen Ming volvió a caer en su estómago. Incluso siento que esta escena es inexplicablemente alegre. Tengo ganas de comerme un plato de semillas de melón y mirarlas al mismo tiempo. Chen Ming, ¿por qué estás aquí? ¿Estás tratando de salvarme? No te preocupes, no pueden matarme. ¿Qué estoy haciendo? La cara de Chen Ming casi se puso verde. Estaba planeando aprovechar el hecho de que los bichos raros no se dieron cuenta, acercarse sigilosamente a ellos y deshacerse de algunos de ellos primero. Luego coopera con el hombre zombi para lidiar con los bichos raros restantes. El resultado aún está por llegar. El hombre zombi reveló su ubicación. Eh. Ustedes se están escondiendo aquí. Podría ser que quieran atacarnos furtivamente. Vete al infierno. Varios bichos raros escucharon las palabras del hombre zombi y notaron a Chen Ming a su lado. El bicho raro con forma de hormiga de la izquierda se acercó corriendo con una sonrisa feroz. Prepárese para desquitarse con Chen Ming primero. Ajustaré cuentas contigo más tarde. Chen Ming miró ferozmente al hombre zombi. Salga del lugar apresuradamente. Esquiva el ataque del monstruo hormiga. Al mismo tiempo, busca oportunidades para contraatacar. Chico, vete al infierno. La hormiga rara se rió ferozmente. Un par de garras gigantes se dirigieron hacia Chen Ming. Si esto se detecta. Me temo que no se reducirá a la mitad al instante. Chen Ming no se atrevió a ser descuidado. Siguió retrocediendo y esquivando. Confiando en ser más rápido que el monstruo hormiga, siguió dando vueltas. Aprovecha la oportunidad al mismo tiempo. Un puñetazo golpeó la conexión entre la cabeza y el cuello de la hormiga. Bada, la cabeza del monstruo hormiga salió volando directamente. Los huesos rodaron por el suelo a una gran distancia. Este tipo antes tan débil. Eh, no usaste nada, realmente nos estás avergonzando. En lugar de estar tristes, varios de los compañeros del monstruo hormiga se llenaron de disgusto con sus palabras. Desprecia a las hormigas monstruosas por ser demasiado débiles y no dignas de estar con ellas. Aprovecha este hueco. El hombre zombie finalmente se levantó del suelo. Rompiendo el cerco, llegó al lado de Chen Ming. Solo uno ha sido eliminado y quedan cinco. Pero si los dos unimos fuerzas, tenemos ciertas posibilidades de ganar. El hombre zombie y Chen Ming estaban espalda con espalda. Miró a los cinco bichos raros frente a él. Y, escuche al hombre zombie. Chen Ming tiene una raya negra en la cabeza. Ojalá pudiera subir y estrangular a este bastardo hasta matarlo. Vino a salvar a la gente por la bondad de su corazón. Como resultado, el hombre zombie nos mostró agradecido e incluso expuso su ubicación al bicho raro. A traer ataques de bichos raros. Afortunadamente, es lo suficientemente fuerte. En su lugar, mata al bicho raro. Como resultado, Zombie Man nos mostró agradecido. En cambio, ¿todavía no te agradaba por resolver uno? Dame los tres de la izquierda y déjame los dos de la derecha. El hombre zombie comenzó a organizar sus propias tácticas. Luego tomó la iniciativa y corrió hacia los tres bichos raros de la izquierda. Mirando al hombre zombie peleando con tres bichos raros. Chen Ming resistió la tentación de subir y darle un cuchillo y se enredó con los dos bichos raros. Con sus pasos y movimientos flexibles. Mató con éxito a dos monstruos. El resultado no está esperando el alivio. La voz del hombre zombie pidiendo ayuda volvió a llegar desde el otro lado. Te lo debo. La boca de Chen Ming se torció. Mientras respiras fragancia, únete a la lucha. Con la incorporación de Chen Ming. La batalla cambia en un instante. Los tres bichos raros fueron rápidamente asesinados por Chen Ming y el hombre zombie. Parece que los dos estamos trabajando bien juntos. Estos bichos raros son realmente desagradecidos. Si los seis pueden venir uno por uno, definitivamente podré matarlos a todos sin problemas. El hombre zombie le explicó a Chen Ming. Si, cooperamos bien. Me encargué de cinco de los seis bichos raros. Golpearé al restante hasta la mitad de la muerte para que puedas compensarlo. Se quejó Chen Ming. En cuanto al hombre zombie, dijo que los bichos raros no tienen ética marcial. Simplemente ignóralo. Habla de artes marciales con bichos raros. Es sólo una broma. Estos bichos raros probablemente sean enviados por la casa de la evolución, así que ten cuidado. Las quejas son quejas. Lo que hay que decir hay que decirlo. Chen Ming dio algunos recordatorios. Espero que zombie man preste más atención en el futuro. Sálvate de encontrarte con algo así. La casa de la evolución. Me pregunto por qué estos bichos raros me resultan familiares. El hombre zombie asintió y luego se pellizcó la barbilla como si estuviera pensando en algo. Mira la apariencia del hombre zombie. Chen Ming negó con la cabeza y se preparó para regresar a la escuela de héroes de la reserva. Mira cómo van las cosas por allí. Casa de la evolución. ¿Qué está pasando ahora? El Dr. Kino sostuvo una taza de té negro y tomó un sorbo lentamente. Sentado elegantemente en la silla. En la actualidad, más del 90% de los bichos raros que enviamos han sido eliminados y sólo unos pocos bichos raros siguen resistiendo. El clon informó rápidamente los datos más recientes. No importa cuántos de estos humildes bichos raros mueran. El Dr. Kino se hizo un gesto con la mano. En sus ojos. No hay nada por qué sentirse mal cuando estos bichos raros mueren. Mientras las células raras estén bajo control. Estos bichos raros pueden hacer tantos como quieran. Según las noticias que llegan, el gorila blindado con gran potencial también ha sido eliminado. El clon vaciló. Todavía conté la noticia. ¿Qué, qué? El Dr. Kino, que todavía estaba probando el té negro, lo escupió de un trago. Miró al clon frente a él con los ojos muy abiertos. ¿Cómo es eso posible? No es el gorila acorazado capaz de tener una fuerza de nivel de tigre. Pronto alcanzará una fuerza de nivel de fantasma. ¿Cómo puede alguien en Ciudad Z poder lidiar con eso? Yo, no lo sé, las noticias que llegan del frente son así. El clon explicó. Pendejo. ¿Qué diablos está pasando? Es posible que haya gente fuerte escondida en Ciudad Z. El rostro del Dr. Kino se ensombreció. Tenía el ceño fruncido. Pensando si esta acción fue demasiado imprudente. ¿Esto expondrá su posición y atraerá enemigos poderosos? Por otro lado. Chen Ming corrió hacia la ubicación de la escuela de héroes de reserva. Cuida a los bichos raros que encuentres en el camino. Din, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo jabalí de nivel lobo y obtener un potenciador de fuerza más 20. Din, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo jabalí de nivel lobo y obtener el agente de mejora física más 20. Din, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo jabalí de nivel lobo y obtener el potenciador de velocidad más 20. Chen Ming se emocionó cuando escuchó la noticia antes. En ese momento, su rostro estaba inexpresivo. Hay tantos bichos raros que se ha vuelto un poco insensible. ¿Eh? Chen Ming volvió a resolver un bicho raro y estaba a punto de irse. Una figura se acercó desde la distancia. ¿Cómo viniste? Chen Ming miró a Genos acercándose y quedó atónito por un momento. Y en comparación con antes. Genos ha vuelto a cambiar mucho. Parece que se han actualizado muchas partes. Estoy aquí por los bichos raros. Después de observar y analizar tu estilo de lucha, hice muchos descubrimientos nuevos y actualicé el sistema. Solo quería encontrar algunos bichos raros con los que experimentar. Genos le explicó a Chen Ming. Bien y la boca de Chen Ming se torció. No sé qué decir. Por cierto, esto es para ti. Chen Ming rebuscó en su mochila. Lanza la armadura que dejó caer el gorila blindado a Genos. ¡Hum! Genos miró la armadura que arrojó Chen Ming. Aturdido por un momento. Después de atraparlo. Aturdido por un momento. Tú, ¿cómo es que tienes esa armadura? Hasta donde él sabe. Este es uno de los metales más duros. Para ser precisos, según el Dr. Kuzno, es el mejor entre todos los metales y aleaciones conocidos en la Tierra. Lo había estado buscando antes para actualizar y mejorar su hardware. Pero no fue encontrado. Inesperadamente, Chen Ming tenía tantos. Recogido. Chen Ming se encogió de hombros antegenos. De todos modos, no sirve de nada conservar esta armadura. En cuanto a venderlo por dinero. A medida que aumenta la fuerza. Cada vez se resuelven más bichos raros. Cada vez se obtienen más materiales. Ahora hay muchos equipos sintetizados. Esta mitad no falta. Gracias. Genos apretó con más fuerza la armadura que tenía en las manos. Tomar una respiración profunda. De repente se inclinó profundamente ante Chen Ming. Din, favorabilidad de Genos más 10, favorabilidad actual, 70. Gritar. Chen Ming quedó atónito por un momento. Inesperadamente, el nivel de amistad con Genos llega a 70. Esto es algo inesperado. De nada. No lo necesitaré de todos modos, así que regresaré primero. Después de decir eso, Chen Ming continuó corriendo hacia la ubicación de la escuela de héroes de reserva. Genos siguió viendo oírse a Chen Ming, aparentemente tomando alguna decisión. ¿Se acabó la ola rara? Chen Ming miró a su alrededor. Quiero aprovechar la oportunidad para tratar con algunos bichos raros más. Como resultado, en el camino, solo vi cadáveres de bichos raros y rastros de batallas por todo el suelo. No hay ni un solo bicho raro vivo. Justo cuando estaba a punto de irse. De repente se escuchó un fuerte ruido en la esquina de delante. Arul, eres un ser humano insignificante, quieres tomar mi cabeza. Realmente estás sobreestimando tus capacidades. Ya que estás buscando la muerte, tendré la amabilidad de ayudarte. Conviértete en uno conmigo. Auge y bang, bang, una sombra negra fue arrojada a un lugar no lejos de Chen Ming. Entonces un extraño elefante se acercó con largas zancadas. Tos, 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 después de estrellarse contra la pared. Una figura oscura se incorporó con dificultad. Tambaleándose. Todo el cuerpo estaba teñido de rojo con sangre. Su visión poco a poco empezó a nublarse. Stinger negó con la cabeza. Oblígate a volver a la sobriedad. Luego luchó por sacar los brotes de bambú pegados en la pared. Brotes de bambú, síganme y sigan floreciendo. La picadura venenosa le mordió la punta de la lengua, obligándole a prepararse. Con una mirada indomable en sus ojos, corrió nuevamente hacia el monstruo con forma de elefante con el aura de un callejón sin salida. Oh. Aún puedes ponerte de pie después de darme un mordisco. En este caso, déjame ver cuánto tiempo puedes aguantar. Había una mueca juguetona en el rostro del extraño elefante. Mueve la nariz. Corre hacia el aguijón de nuevo. Estás regresando a tu dormitorio cuando te encuentras con el nuevo héroe Stinger que está luchando contra un monstruo. Está en peligro y su vida está en peligro en cualquier momento. ¿Cuál es tu decisión? 1. Ven al rescate, obtén potenciador de fuerza más 80. 2. Ignóralo, date la vuelta y vete, physique en answer más 50. ¿Cuál es tu decisión? 1. Para el héroe Stinger. Chen Ming todavía tiene una buena impresión. Es un joven lleno de justicia. Medio año después de su debut, alcanzó el top 10 en el nivel A aunque es un poco difícil llegar al nivel S pero no se puede decir que no haya ninguna posibilidad. ¿Te gustaría jugar conmigo? Chen Ming dio un paso adelante. Le sonrió al bicho raro con forma de elefante que estaba a punto de lidiar con el aguijón. Eh. En realidad hay humanos. El bicho raro con forma de elefante escuchó lo que dijo Chen Ming. Gira tu cabeza. Había un poco de sorpresa y alegría en su rostro. Rápido, huye, este tipo es muy fuerte, morirá. Stinger tosió una bocanada de sangre. Mi visión se ha vuelto borrosa. Solo se podía ver vagamente una figura. Agitó su mano en dirección a Chen Ming. Al mismo tiempo, volvió a sostener su cuerpo que estaba a punto de colapsar. Quiero darle a Chen Ming la oportunidad de escapar. Sin embargo, solo di dos pasos. El bicho raro con forma de elefante lo pateó directamente al suelo. Un aguijón que casi está llegando a su límite. Rodó por el suelo más de diez veces seguidas. Cayó en coma. Antes del coma. Su boca se abrió. También quería que Chen Ming escapara rápidamente. Me aburro, así que tienes que acompañarme para divertirte. No seas como este tipo, terminarás después de unos momentos. El bicho raro con forma de elefante se rió de forma extraña. Dando grandes zancadas, corrió hacia Chen Ming. La trompa del elefante es gruesa y redondeada. Tíralo directamente a Chen Ming. Chen Ming se levantó de un salto. Salta alto. Esquiva los ataques de los monstruos elefante. Guau, la pared de la tienda detrás de él parecía hecha de papel. Bajo el ataque del monstruo elefante. Se derrumbó al instante. Los escombros estaban esparcidos por todas partes. Oh. Vaya, no esperaba que todavía quedarán dos momentos, y de hecho escapé. El bicho raro con forma de elefante miró a Chen Ming con una expresión seria. A continuación, te derribaré de un solo golpe. Las palabras simplemente cayeron. El monstruo con forma de elefante corrió hacia Chen Ming nuevamente. Esta vez la velocidad fue un poco más rápida que antes. El poder es aún más sorprendente. Un pequeño B se derrumbó por completo. Hubo una nube de humo y polvo. Es realmente aburrido. Esto va a funcionar. Pensé que podrías aguantar un poco más, pero ahora parece que no es tan bueno como lo que acabas de hacer, el humo se disitó. Monstruos elefantes emergieron de las ruinas. Desde su perspectiva, Chen Ming debe haber muerto en el golpe de hace un momento. Sin embargo, cuando estaba a punto de matar a la persona anterior. Recién descubierto. Chen Ming en realidad se hizo a un lado con calma. Había una sonrisa juguetona en su rostro. Parecía que solo estaba bromeando. Estúpido. El bicho raro con forma de elefante se enojó al instante. Sentir que su dignidad está siendo desafiada. Vaya, te arrepentirás de haberme enojado. Te comeré de un bocado. El monstruo con forma de elefante mostró sus colmillos. Dejando escapar un rugido enojado, corrió hacia Chen Ming con todas sus fuerzas. Frente al monstruo con forma de elefante que corre hacia él. Chen Ming se movió. Apuntando los dedos de los pies al suelo, su figura se movía hacia adelante y hacia atrás con flexibilidad. Dando paso a una pared de acero detrás de él. Maricón. La gruesa pared de acero no logró detener al monstruo con forma de elefante. Le abrieron un gran agujero directamente. Vaya, mi marfil es muy fuerte. Sin mencionar una pared de acero, ni siquiera dos paredes pueden detenerme. El bicho raro con forma de elefante miró a Chen Ming con expresión burlancia. ¿Quién dijo que te bloquearía? Las comisuras de la boca de Chen Ming se elevaron. Lentamente levantó su puño hacia el monstruo con forma de elefante atrapado en la pared de acero. Dim, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo elefante de nivel tigre y obtener un potenciador de fuerza más 80. Dim, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo elefante de nivel tigre y obtener un potenciador físico más 80. Dim, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo elefante de nivel tigre y obtener el potenciador de velocidad más 80. Dim, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo elefante de nivel tigre y obtener un par de colmillos de marfil. Columna de caracteres. Nombre. Chen Ming. Era. 20 años. Fuerza. 1850, la fuerza máxima de una persona normal es 10. Constitución. 1820, el valor máximo de constitución normal del cuerpo humano es 10. Velocidad. 1856, la velocidad máxima de una persona normal es 10. Habilidades de combate. Artista marcial junior, ojo de detective, clarividencia, shock. Arma. Guantes de depredador, verde. Evaluación integral de fuerza. Nivel tigre, inferior. Nada mal. Mire los atributos que se han disparado. Chen Ming no pudo evitar sonreír. ¿Quién lo hubiera pensado? Antes de la ola de monstruos, solo tenía la fuerza del nivel de un lobo. Ahora no solo se ha actualizado al nivel de tigre. Y todavía está mejorando constantemente hacia el nivel del tigre. Pero es una pena. Por lo que parece ahora, la ola de bichos raros ha terminado. No sé si habrá otra oportunidad como esta en el futuro. Y Chen Ming también lo descubrió. A medida que su fuerza continúa mejorando. Si matas monstruos con una fuerza relativamente baja, como aquellos en el nivel de lobo inferior y el nivel de lobo medio, las recompensas se reducirán considerablemente. Actualmente, las recompensas por matar monstruos en el nivel de lobo son las mismas que antes por matar monstruos en el nivel de lobo. Parece que en el futuro solo podremos encontrar bichos raros más fuertes. Originalmente, Chen Ming estaba observando a la extraña hormiga hoy. De repente se me ocurrió una idea loca. Espere hasta que esta ola de bichos raros se calme por completo. Solo encuentra un hormiguero. Territe las células raras de tu cuerpo. Luego viértalo en el hormiguero. Aunque el peso es pequeño, el monstruo creado también es débil. Pero es mejor en números. Cuando llegue el momento, golpéalo. No sé cuántos se pueden destruir. Todavía puede despegar instantáneamente. Pero ahora parece. Este enfoque obviamente no funciona. Solo será una pérdida de tiempo y energía. Si tienes este tiempo, también puedes ir a buscar a esos bichos raros con fuerza moderada. ¿Eh? Benefactor, ¿por qué estás aquí? Chen Ming dejó de lado sus pensamientos y estaba a punto de comprobar el estado del aguijón. Una voz familiar llegó no muy lejos. El bate de metal corrió desde la distancia con el bate en la mano. Salí a caminar, pero tú, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está tu hermana Yoshiko? Chen Ming miró el bate de metal con una sola persona y no pudo evitar sentirse preocupado. Aunque se encargaron de la mayoría de los bichos raros. Pero todavía hay un pequeño grupo de bichos raros escondidos. Cualquier lugar es posible. Es muy peligroso para Shanxi quedarse sola en el hospital. No te preocupes, mi benefactor, ya nos hemos ocupado de todos los bichos raros del hospital. Fue Shanxi quien dijo que hay demasiados bichos raros afuera. Déjame ir y ver si puedo hacer algo para ayudar. El bate de metal le dijo respetuosamente a Chen Ming. Estoy bien ahora. Es mejor que regreses al hospital y cuides de Shanxi. Por cierto, ayúdame a enviar a este tipo al hospital. Chen Ming de repente recordó al inconsciente Sting a su lado. Si lo llevan al hospital entonces. Definitivamente será descubierto. Justo a tiempo para que un bate de metal ayudara. Bien. El bate de metal fue muy obediente a las palabras de Chen Ming. Ayudó al inconsciente Stinger y corrió hacia el hospital. Chen Ming estaba preocupado y lo envió a cierta distancia. Después de confirmar que no había peligro, regresó corriendo al dormitorio. Maestro, finalmente has regresado. Estás bien. No he regresado en tanto tiempo y estoy muerto de preocupación. La figura de Chen Ming acaba de aparecer en la puerta del dormitorio. Saitama a un lado se apresuró a acercarse rápidamente. Chen Ming echó a Saitama que quería acercarse para abrazarlo. ¿Esta chica tuya, qué tiene que ver con dos hombres adultos? ¿Será que quiere practicar esgrima? Saitama fue rechazado por el maestro. Acurrucado en un rincón con expresión de resentimiento. Como una nuera agraviada. A Chen Ming se le puso la piel de gallina cuando lo vio. Rápidamente giró la cabeza y dejó de mirar. Es lo mismo afuera que aquí, con tantos bichos raros. Qian Xiang decidió un paso adelante, tomó la mano de Chen Ming y preguntó con miedo. Está bien, un poco más de lo habitual. Chen Ming asintió y dijo con tacto. De todos modos, una persona más también es más, y un grupo más también es más. Estoy realmente muerto de miedo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente hay tantos bichos raros durante este periodo? Qian Xiang le si estaba confundido. Aunque en la radio se ha dicho que últimamente habrá más bichos raros. Pero no esperaba que el número alcanzara este nivel. Escuché a mi hermana decir antes que sentía vagamente algo inusual en la ciudad Z. Parecía que algo iba a suceder. Incluso me aconsejó que me fuera. Ahora parece que debe ser una ola de gente rara. El Fuguki, que estaba pálido y aún no se había recuperado por completo, tomó la rara iniciativa de hablar. ¿Es porque Ciudad Z está cerca del mar y las montañas? Escuché antes que el océano y las montañas son, con diferencia, los lugares más frecuentes para los bichos raros, y resulta que Ciudad Z está rodeada de montañas, bosques y océanos. Qian Xiang he si expresó sus especulaciones. Es posible. Esta vez puede que sea sólo la primera oleada. Puede que haya otras oleadas de bichos raros en el futuro. El Fuguki asintió con naturalidad y estuvo de acuerdo. ¿Eh? Chen Ming miró a Sakaez y El Fuguki, quienes estaban en una armonía sin precedentes. No pude evitar quedar atónito. ¿Pasó algo mientras él estaba fuera? ¿Por qué ha cambiado tanto? Por cierto, Chen Ming, el maestro vino de nuevo hace un momento para confirmar si estábamos heridos o no. También nos preguntó si estamos de acuerdo con trasladar la escuela de héroes de reserva a un lugar más seguro. Qian Xiang he si pensó en algo y le preguntó a Chen Ming. ¿Qué piensas? ¿Nos vamos a mudar? Por supuesto que no. Chen Ming soltó sin pensar. Brona. Es genial estar aquí. De vez en cuando, tendrás un encuentro con bichos raros y luego sucederán cosas indescriptibles. Si se muda a una ciudad central como la ciudad A o la ciudad B durante diez días y medio ni siquiera pude ver a un bicho raro. ¿Entonces por qué es un atributo de prostitución gratuita? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Podría ser que tú y Chun Du lo hayan discutido? ¿Por qué no quieres mudarte? Qian Xiang he si miró a Chen Ming y Xiao Dao Chun con sospecha. Se preguntó si fue sin su conocimiento. ¿Qué pasó? ¿Qué hay que discutir? ¿Crees que cuál es el propósito de unirse a la escuela de héroes de la reserva? No es sólo luchar contra monstruos y prepararse con anticipación. ¿No es justo ahora que hay gente rara alrededor? Nos encontramos con gente rara de vez en cuando, lo que nos mantiene en un estado de tensión y tiene una sensación de crisis, para que pueda estimularnos mejor y mejorar continuamente nuestra fuerza. Explicó Chen Ming. Ese parece ser el caso. Qian Xiang he si pensó por un momento. Aunque siempre siento que es raro allí. Pero hay que decirlo. Lo que dijo Chen Ming es realmente muy razonable. En ese caso. Entonces quédate aquí. ¿Y del otro lado? ¿Se produjeron serios desacuerdos en la sucursal de la Asociación de Héroes de la Ciudad Z? No. Absolutamente no. Shiki, director de la sucursal de la Asociación de Héroes de la Ciudad Z, se puso tenso y rechazó la propuesta de Nanako de cerrar la Asociación de Héroes de la Ciudad Z. ¿Por qué no? Esto es sólo una ola de bichos raros de bajo nivel ahora. La Ciudad Z ya está al borde de la parálisis y los residentes han sufrido muchas bajas. ¿Qué pasa si a continuación hay una ola más fuerte de bichos raros intermedios? ¿O incluso qué hacer con la marea? Como héroes, nuestro deber es hacer todo lo posible para proteger la seguridad de los residentes, en lugar de alardear y burlarnos de sus vidas. ¿O es porque no quieres renunciar a tu puesto como ministro? ¿Por qué estás tan en contra? Nanako se acarició las gafas. Mira a Shiki a su lado. Pendejo, me subestimas. Shiki golpeó la mesa. Levántate de repente. Miró fijamente a Nanako. Es porque ahora hay gente rara en la Ciudad Z que no podemos evacuar. Si evacuamos, perderemos completamente el control de la Ciudad Z. La situación sólo se volverá más pasiva para entonces. Shiki respiró hondo y expresó sus pensamientos. Oh. Entonces, según lo que dijiste, ¿es posible que al quedarnos aquí podamos controlar la Ciudad Z? Lo siento, no lo vi en absoluto. Todo lo que vi fueron grandes pérdidas. Propondré este asunto a la sede y usted podrá decidir por su cuenta. En resumen, le he dado mis propias sugerencias. Si lo escucha o no es su problema y no tiene nada que ver conmigo. Finalizado. Nanako se puso de pie. Acaba de salir. Odioso. Shiki miró la figura que se alejaba de Nanako y apretó los puños con fuerza. También sabía que la situación actual era muy desfavorable. La evacuación es la mejor opción. Pero como él dijo. Una vez que elija evacuar. La Ciudad Z quedará completamente perdida. En ese momento, sólo se volverán más pasivos. ¿Qué pasó con lo que te pedí que comprobaras? Shiki respiró hondo y miró al asistente que estaba a su lado. Se ha descubierto que en esta ola de bichos raros, han surgido un total de más de una docena de personas que antes eran relativamente fuertes pero desconocidas. Los más destacados son Stinger, Gaddling, Snacke, Smilling Man y hay algunos sapos encadenados. El asistente contó rápidamente toda la información que había investigado. Al mismo tiempo, la pantalla grande en el centro mostraba imágenes de estas personas luchando contra monstruos. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Ver aparecer tantos guerreros poderosos. El rostro de Shiki se veía mejor. Pero la última foto llamó la atención rápidamente. Stinger, que tenía grandes esperanzas, resultó gravemente herido y cubierto de sangre y estaba siendo sostenido por un joven. Todo el camino hasta el hospital. Stinger parecía haber resultado gravemente herido en la batalla anterior. Este chico murciélago de metal pasó por allí y salvó a Stinger, al menos por lo que sabemos, ese es el caso. El asistente publicó algunas fotos más. ¿Por qué no hay escenas de batalla? Shiki echó un vistazo. Solo estaba el estado de ser destruido, y cuando Stinger fue ayudado a salir por el chico con el bate de metal. En cuanto a las escenas durante la batalla, no hay ni una sola. Parece que la cámara se rompió debido a la batalla anterior, por lo que no pudimos capturar la escena de la batalla. Sin embargo, a juzgar por la situación de los dos que se fueron, el bicho raro debería haber sido tratado, pero aún no lo hacemos. Todavía no lo sé. ¿Quién es este bicho raro? Lo atacó el aguijón o este chico con el bate de metal. El asistente negó con la cabeza. Estas fueron todas las pistas que pudo reunir. No se sabe nada más todavía. Olvídalo, no importa quién de ellos resuelva a estos bichos raros, lo que tenemos que hacer ahora es publicar rápidamente estas fotos en internet. Diles a los residentes de Ciudad Z que hay tantos héroes poderosos que protegen a todos. Lucha por tu vida contra los bichos raros. Intenta hacerlos sentir a gusto. Había una mirada desesperada en los ojos de Shiki. Esto es lo único que puede hacer en este momento. Espero que después de ver esta noticia, los residentes de la Ciudad Z dejen de lado sus preocupaciones y estén dispuestos a quedarse aquí. Sí. El asistente asintió. De acuerdo con las instrucciones de Shiki, las escenas de Stinger, Gaddling, Smilingman, Snake, Chaintoac y otros luchando contra los monstruos, así como los logros de esta ola de monstruos, se publicaron en internet. Las estaciones de televisión también comenzaron a transmitir la noticia. Resulta que hay tantos héroes confiables a nuestro alrededor. Es genial. Sí, si no fuera por ellos, me temo que estaríamos en serios problemas. Vamos héroes. Siempre los apoyaremos. Vamos. Yo también quiero ser un héroe. Personas que entraron en pánico y querían irse. Después de ver estos mensajes. La inquietud en mi corazón se está disipando lentamente. Sentirse seguro otra vez. Después de todo, no tuve más remedio que hacerlo. ¿Quién quiere salir de su casa? Vaya a un entorno desconocido. Hola, ¿eres un bate de metal? Somos reporteros de Kimao Televisión y queremos entrevistarte sobre tu batalla anterior con un poderoso bicho raro. Hola, somos reporteros de la estación de televisión XX. Escuché que salvaste al héroe Stinger. ¿Qué quieres decir sobre esto? Hola nosotros y en la sala. El bate de metal está pintando con mi hermana. De repente irrumpió un grupo de periodistas. Todos se reunieron alrededor del hermano y la hermana. Todas las cámaras están enfocadas en el bate de metal. Ah. ¿De qué están hablando? ¿Están equivocados? No puedo salvar a la gente y no puedo ser el bicho raro. El bate de metal inclinó la cabeza y puso los ojos en blanco. Solo explícate. Pero de repente me dolió la cintura. Interrumpió lo que iba a decir a continuación. Hermano, eres tan increíble. Eres mi gran héroe. Contigo aquí, realmente me siento seguro. Yoshiko tomó la mano del bate de metal e instantáneamente cambió a la chica ninfómana, hablando con el bate de metal de su hermano. Cacá, cacá, los reporteros de los alrededores rápidamente usaron sus cámaras para grabar la escena. Metal Bat arqueó las cejas. Miró confundido a su hermana a su lado. Obviamente se lo contó a su hermana después de su regreso. La persona que salvó a la persona fue su benefactor, el hermano Chen Ming. Simplemente envió a la persona de regreso por el camino. En cuanto al bicho raro, ni siquiera lo vio. ¿Por qué dices que lo hizo ahora? Pero siempre hay muchas preguntas en mi mente. Pero al enfrentarme a tantos periodistas, todavía lo guardé todo en mi corazón. Esté preparado para preguntar cuando no haya nadie cerca. Finalmente, terminé de tratar con los reporteros. El bate de metal finalmente encontró la oportunidad de tomar aire. Al mismo tiempo miró a su hermana. Esté preparado para preguntar claramente. Hermana, tú simplemente, desde que el hermano Ming te pidió que enviaras gente de regreso, debe haber estado pensando en estas cosas. Como no quiere que otros lo molesten, entonces no dejes que otros lo molesten. Esto es lo que debemos hacer, ¿verdad? Zanzi levantó la cabeza con una sonrisa inofensiva para humanos y animales. Mirando el bate de metal de su hermano a su lado. Uh, cierto. El bate de metal inclinó la cabeza y pensó por un momento. Luego asintió. Su hermano Chen Ming le salvó la vida. Un poco de ayuda no es nada. Pronto se redactó un informe tras otro. Menos de un día. El bate de metal fue promocionado como un joven genio poderoso. Él solo derrotó a un poderoso monstruo. El premio de la sucursal de la Asociación de Héroes de la Ciudad Z también llegó en el momento adecuado. El bate de metal, con su actuación que cambió el rumbo de esta extraña ola. ¿Ascendido directamente a héroe de nivela? En cuanto a Stinger, Gadling, Snacky y otros que también tuvieron un buen desempeño, todos fueron ascendidos a héroes de nivel B. La rama de la Asociación de Héroes de la Ciudad Z originalmente tenía pocos talentos. Después de esta ola de monstruos, rápidamente se descubrió un grupo de poderosas fuerzas de combate. Recupera lentamente el equilibrio. Escuela de Héroes de Reserva. Maestro, las noticias decían que este aguijón mató a más de una docena de bichos raros y fue ascendido directamente al trigésimo sexto héroe de nivel B. En ese caso, tú también deberías ser un héroe de nivel B, ¿verdad? Saitama señaló las noticias que seguían apareciendo en la televisión. Volvió la cabeza y miró a su maestro. Tal vez. Chen Ming agitó la mano. No te preocupes en absoluto por estos. En su opinión. Los niveles y todo lo demás son todos imaginarios. Solo la fuerza es real. Lástima. No sé si todos los bichos raros participaron en la última ola rara. En los próximos días. No pude encontrar ni un solo bicho raro. Este gran contraste hizo que Chen Ming se sintiera deprimido y quisiera vomitar sangre. Esté preparado para esperar dos días más. Si espero dos días más, todavía no he conocido a ningún bicho raro. Inténtalo más lejos. ¿Eh? Correcto. Los ojos de Chen Ming se iluminaron. De repente tuve una idea. Desde el punto de vista actual. La fuerza de Evolution House obviamente no es muy fuerte ahora. El gorila blindado con poder de combate número 3 ahora está solo al nivel del tigre. Según esta tendencia. El Rey Bestia N2 probablemente tampoco tenga nivel de dragón. En cuanto al Unicornio Asura más fuerte. Supongo que no debe estar pasando nada ahora. Incluso si lo hay, no es imposible. En primer lugar, desde que se desarrolló el Unicornio Asura, el Dr. Kinos lo ha encerrado firmemente y nunca ha sido liberado. El Rey Bestia es un poco complicado. Pero siempre y cuando se mueva rápido. Antes de que el Rey Bestia se entere o llegue. Escápate rápidamente. No es que no haya ninguna posibilidad. Además, la riqueza puede encontrarse en peligro. Chen Ming tenía pensamientos locos. Esta ola de bichos raros fue causada por la Casa de la Evolución. Debe haber más bichos raros en su campamento base. Este tipo de oportunidad es rara. Entonces no será simplemente adquirir atributos casualmente. Desde que probé la emoción de las locas actualizaciones la última vez. Ya no había manera de que pudiera permanecer así. Hazlo. Chen Ming apretó los puños. Mira a Xiao Dao Chun, la chica mosquito al lado. Exprese sus pensamientos. ¿Qué estás loco? Los ojos de Xiao Dao Chun estaban redondos. Mirando a Chen Ming. La fuerza de Evolution House es muy aterradora. Hasta donde ella sabía, había al menos 10 personas que podrían matarla a ella y a Chen Ming. No sabía cuánto había en la oscuridad. Pero 10 son suficientes para que ambos mueran 10 veces. Estás planeando seguir esperando a que la gente de la Casa de la Evolución llegue a tu puerta. No importa cuándo o dónde. Esperar pasivamente así. En lugar de esperar así, es mejor tomar la iniciativa. En caso de que están ganando, incluso si no podemos ganar, al menos podemos dejarle claro a Genos que no es fácil meterse con nosotros. En el peor de los casos, seremos derrotados. Chen Ming miró a Xiao Dao Chun a un lado. Sugirió. Este y los ojos de Xiao Dao Chun parpadearon. Para ser sincero. Siempre estaba en vilo, protegiéndome de los peligros que pudieran surgir en la Casa de la Evolución en cualquier momento, y estaba muy cansado. Pero vio la fuerza de la Casa de la Evolución. Pero no hay otra manera. Pero ahora escuché las palabras de Chen Ming. La mente de Xiao Dao Chun comenzó a cambiar gradualmente. Sí. En lugar de ser tan pasivo y esperar a que Evolution House lance un ataque sorpresa en algún momento desconocido. También podría tomar la iniciativa. Incluso si no puede vencerlo, al menos debe dejar que Genos lo entienda. No se debe jugar con ellos. Además, ella ya no es la Xiao Dao Chun que era antes. Ahora es mucho más fuerte que antes. Está bien. Haz lo que dices. ¿Cuándo actuaremos? Xiao Dao Chun tomó una decisión. Sus ojos eran firmes. Asegúrate de sorprender a Genos esta vez. Espera un momento, estoy buscando un ayudante. Las comisuras de la boca de Chen Ming se elevaron. Por fin ha llegado el momento de la venganza. Está bien, también estoy pensando en ir con Genos y explicarle las cosas claramente. El hombre zombie se enteró de lo que estaba pensando Chen Ming. Totalmente de acuerdo. Inmediatamente expresó su intención de unirse. Los tres lo discutieron. Decidí irme inmediatamente. Si empiezas ahora, podrás coger por sorpresa a Kinos y la Casa de la Evolución. Dirigido por el hombre zombie. Chen Ming, Xiao Dao Chun y los demás llegaron al bosque a menos de 500 metros de la Casa de la Evolución. Ten cuidado a continuación, puede haber trampas y espías de la Casa de la Evolución en la oscuridad en cualquier momento. El hombre zombie bajó la voz y miró a su alrededor con cautela. Buscando las manos de la Casa de la Evolución escondidas en la oscuridad. A esto. Chen Ming no dijo nada. Abre tus ojos investigadores directamente. En un instante se inspeccionó todo en un radio de 100 metros. 70-80 metros a la izquierda de los tres, se descubrieron dos bichos raros con fuerza al nivel de un lobo. Chen Ming le indicó al hombre zombie que se quedara donde estaba con Xiao Dao Chun. Una persona lo tocó en silencio. Unos minutos más tarde, regresó y los saludó a los dos. Vamos. ¿Qué hacer con esos silbatos secretos? El hombre zombie se sobresaltó y rápidamente se lo recordó. No te preocupes, el silbato secreto se ha solucionado. Chen Ming sonrió. Caminando hacia el frente abiertamente. El hombre zombie parecía atónito. Al principio pensó que Chen Ming estaba bromeando. Pero cuando llega hasta el fondo. Ni siquiera la mitad de los silbidos ocultos fueron notados. Solo entonces creí lo que dijo Chen Ming. Dim, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo pitón de nivel tigre y obtener un potenciador de fuerza más 70. Dim, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo pitón de nivel tigre y obtener un potenciador físico más 70. Dim, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo pitón de nivel tigre y obtener el potenciador de velocidad más 70. Dim, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo pitón de nivel tigre, una clave. ¿Clave otra vez? Chen Ming quedó atónito por un momento cuando escuchó el sonido de notificación de la idea. Saca las llaves de tu mochila. La llave de la puerta de la Casa de la Evolución puede abrir todas las puertas de los primeros seis pisos de la Casa de la Evolución. Bonita. Mira la descripción de la llave. Chen Ming no pudo evitar sonreír. Todavía estaba preocupado por cómo colarme. Ahora que tienes la llave, puedes entrar abiertamente. Entremos. Chen Ming llevó a Xiao Daochun y al hombre zombie a la puerta de la Casa de la Evolución. Luego, bajo la mirada sorprendida del hombre zombie, Xiao Daochun, sacó la llave y abrió la puerta fácilmente. Jejeje, la próxima vez depende de ti. Chen Ming miró al hombre zombie a su lado con una sonrisa maliciosa. El hombre zombie no esperó una reacción. Chen Ming ya lo había matado. Fue empujado inesperadamente. Zila, el hombre zombie avanzó unos pasos. Pisé una rejilla oculta en el suelo. Un láser disparó hacia el hombre zombie. Las palabras aún no se han dicho. Al hombre zombie le cortaron la cabeza. Incluso había un olor a barbacoa flotando en el aire. Chen Ming, ¿tú, qué estás haciendo? Ante cambios repentinos. La chica mosquito Xiao Daochun se sorprendió. Inesperadamente, Chen Ming atacaría repentinamente a sus compañeros. No te preocupes, este tipo tiene la inmortalidad y pronto despertará. Chen Ming se encogió de hombros y le explicó a Xiao Daochun. Así es, ese tipo, Genos, no tiene nada que hacer. Le gusta configurar varios mecanismos en el campamento base. Es mejor para mí explorar el camino al frente. Mientras habla. El hombre zombie se levantó de nuevo. Sigue adelante. Después de dar algunos pasos, se detuvo y esperó a que Chen Ming y Xiao Daochun lo alcanzaran antes de continuar bajando. Parece que este tipo es muy cuidadoso. Chen Ming chasqueó la lengua. Inesperadamente, en el primer piso hay todo tipo de armas y trampas ocultas. El hombre zombie murió una docena de veces antes de encontrar una ruta segura. Si tan solo Genos estuviera aquí. Hizo pedazos todo lo que había en el suelo de una sola vez. Luego deslízate hacia adentro. Puede ahorrar mucho esfuerzo. Pero nuevamente, de esta manera, serán descubiertos. Después de alertar al rey bestia y a los demás, la idea de robar el pollo no se pudo completar. Entonces lo mejor es hacer esto. Aunque lento. Pero la victoria reside en la estabilidad. Los guardias están vigilando el siguiente nivel. Todos, tengan cuidado. No sé cuánto tiempo ha pasado. Chen Ming y su grupo finalmente llegaron al quinto piso. El hombre zombie está en la entrada. Se dio la vuelta y les recordó a Chen Ming y Xiao Daochun. Bien. Chen Ming asintió y se preparó. Xiao Daochun también convocó a un ejército de mosquitos para prepararse para una batalla. ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? Chen Ming y los demás estaban completamente preparados para entrar al quinto piso. Resulta que no había ni un solo bicho raro allí. ¿Cómo va esto? Chen Ming se volvió para mirar al hombre zombie que estaba a su lado. Yo tampoco lo sé. El hombre zombie frunció el ceño y miró a su alrededor. En mi memoria. A partir del quinto piso, todo tipo de bichos raros son responsables de vigilar. Y a medida que bajes, habrá más y más guardias, y se volverán cada vez más fuertes. Al menos, ese era el caso antes de escapar. ¿Es posible que haya sido cambiado ahora? Esperen aquí, yo iré a echar un vistazo primero. El hombre zombie hizo un gesto hacia Chen Ming y Xiao Daochun. Entonces entró un hombre. Contrariamente a lo esperado, aquí no hay trampas ni trampas. Chen Ming abrió sus ojos investigadores. Tampoco se encontró nada. Podría ser que todos los bichos raros aquí fueron enviados a la ola anterior de bichos raros. Es por eso que ya no hay bichos raros aquí. Xiao Daochun puso los ojos en blanco y pensó en una posibilidad. Tal vez, sigamos mirando hacia abajo. Chen Ming estaba lleno de dudas. Ahora que hemos llegado hasta aquí, me siento un poco perdido si no bajo más y simplemente vuelvo así. Sígueme. El hombre zombie respiró hondo y continuó despejando el camino. Pero entonces. El sexto piso, el séptimo piso. Los siguientes dos pisos son iguales al quinto piso. Todo vacío. Por no hablar de un bicho raro, ni siquiera le vi el pelo a un bicho raro. Y no es solo eso. Chen Ming abrió sus ojos investigadores. Entonces, observado a continuación. Allí abajo tampoco hay bichos raros. Es decir. La casa de la evolución está vacía. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué demonios es esto? Chen Ming ren quedó estupefacto. Arpefacto. Finalmente pensó en un lugar estable para generar monstruos. Preparándose para una gran pelea. Obtén una buena experiencia. Como resultado, estaba vacío. A excepción de los peces pequeños y los camarones de afuera, todo lo demás desapareció. ¿Qué diablos pasó? Chen Ming miró el desordenado entorno. Se puede ver que Jinos y su grupo se fueron muy apurados. No hubo tiempo para empacar muchas cosas. ¿Será que se encontró con algún enemigo? Chen Ming frunció el ceño. Pero no importa lo que pasó con Genos y los demás. La idea de engendrar monstruos se hizo ánicos. Sinceramente, solo me queda volver y seguir probando suerte en la playa y en el bosque. En cuanto a la molestia de ir al grupo de asociación de bichos raros. Olvídalo. Ya debe haber bichos raros de nivel dragón en la Weird Association. Y sin mencionar los monstruos de nivel dragón. Incluso si es un nivel fantasma. No puede soportarlo ahora. Solo quería encontrar un lugar para cultivar monstruos y mejorarlos de forma segura. No es que quiera morir. Vamos. Aunque no esté dispuesto a hacerlo. Pero no se gana nada si se queda aquí. Chen Ming estaba listo para irse a casa. Al menos este viaje no fue del todo infructuoso. Al menos los del exterior todavía pueden caber entre los dientes. Eh. El hombre zombie asintió. Date la vuelta y prepárate para partir. Espera un momento. En este momento. Xiao Dao Chun a un lado de repente los llamó a los dos. ¿Qué ocurre? Chen Ming miró a Xiao Dao Chun a un lado. Parece haber un sonido ahí abajo. El rostro de Xiao Dao Chun era solemne, mostrando un poco de incertidumbre, y miró la capa de abajo. ¿Hay algún sonido? ¿Por qué no lo escuché? Chen Ming se volvió de lado e inclinó las orejas hacia adelante. No se escuchó ningún sonido excepto su propia respiración y la de Xiao Dao Chun. Estoy seguro. Realmente escuché el sonido hace un momento. Xiao Dao Chun levantó la cabeza y miró a Chen Ming con seriedad. Todavía había un poco de anhelo en sus ojos. Está bien, bajemos y echemos un vistazo. Chen Ming respiró hondo. No sé por qué, pero mi corazón se ablandó inexplicablemente. Decidió ir a echar un vistazo. Yo iré primero. El hombre zombi fue el primero en caer. Chen Ming y Xiao Dao Chun lo siguieron. El pasillo cuadrado resonó con los pasos de tres personas. Esto es y Chen Ming miró el pasaje frente a él. Sus cejas se arquearon levemente. Este parece ser el lugar donde está encarcelado Asura, el inmortal de un cuerno. ¿Qué estoy haciendo? ¿No debería ser él el desafortunado? ¿Estás a punto de conocer a Asura, el inmortal de un cuerno? Chen Ming abrió sus ojos investigadores. Afortunadamente nunca se encontró ningún peligro. Y a la vuelta de la esquina, no muy lejos. De hecho hice un descubrimiento. Hay una situación por delante. El hombre zombi que caminaba al frente hizo un gesto a Chen Ming y Xiao Dao Chun. Luego aceleró el paso. Así es. Esto es. Xiao Dao Chun a un lado también mostró una pizca de emoción. Corre tras él. Pronto, en la esquina de enfrente, encontraron a una persona encarcelada. Cuando Chen Ming y los demás descubrieron a la gente que estaba adentro. La gente que estaba adentro también descubrió a Chen Ming y a los demás. Me asusté al instante. Tú, ¿quién eres? No vengas aquí. No vengas aquí. Ayuda. ¿Qué diablos es este lugar? No te pongas nervioso, estamos aquí para salvarte. El hombre zombi y Xiao Dao Chun parecieron recordar por la persona frente a ellos que habían sido tratados de esta manera. Sin pensar demasiado, comenzó a prepararse para salvar a la gente. Chen Ming a un lado frunció el ceño y miró a las personas encerradas adentro. Siempre me resulta familiar, como si lo hubiera visto en alguna parte. ¿Es ella? Chen Ming se sorprendió. Por la figura de la mujer frente a mí, ejem, es cabello azul claro. Y esas gafas icónicas. Se reconoció inmediatamente que el hombre en la prisión no era otro que Sikes. Así es. Fueron los Sikes quienes crearon al rey monstruo Orochi y usaron el clon del monstruo, el gran ojo, para actuar como un clon de la asociación de monstruos. Espera un momento. Aunque no sé cómo Sikes fue encerrado en el calabozo por ginos de la Casa de la Evolución. Pero Chen Ming sabía muy bien lo peligrosa que era. Una vez liberado. Con la fuerza actual de los tres. Me temo que conseguí mi box-lunch en un instante. Y Sikes era cauteloso por naturaleza y nunca se puso en peligro. No es seguro que haya gente de la Weird Association merodeando por aquí. ¿Qué ocurre? El hombre zombie y Xiao Daochun que estaban rescatando a la gente dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Juntos miraron a Chen Ming a su lado. No entiendo por qué Chen Ming los detuvo de repente. Este tipo es muy peligroso y no puede ser liberado. Chen Ming parecía solemne y observó atentamente la situación circundante. ¿Por qué? ¿Es posible que la conozcas? Xiao Daochun lanzó una mirada inquisitiva. Me pregunto cómo supo Chen Ming que la mujer frente a él era peligrosa. ¿Es ella realmente peligrosa? El hombre zombie también se dio la vuelta. Sí. Muy peligroso. Mucho más peligroso que la casa de la evolución. Chen Ming asintió pesadamente. La fuerza de los monstruos de nivel dragón en la casa de la evolución es sólo unas pocas. Pero es posible que los bichos raros de nivel dragón en la asociación extraña no puedan contarse con las manos y los pies. Si ese es el caso, entonces ven y ayúdame y cierra rápidamente la puerta nuevamente. El hombre zombie saludó a Chen Ming y le hizo una señal. ¿Eh? ¿Qué significa volver a bloquear? Podría ser, el cuerpo de Chen Ming fue sacudido. Volvió el cuello con rigidez. ¿Qué estoy haciendo? Mira la media cadena en la mano del hombre zombie. Chen Ming casi muere. Esta es tu hermana. Cuando quiero que seas duro, eres tan suave. No es necesario que seas duro. Estás muy emocionado. Ahora. Chen Ming quería matar a este tipo más que nunca, que no logró nada pero fracasó. De verdad estás aquí para salvarme. Muchas gracias. En el calabozo, Sikes observó cómo se abría la puerta de la celda. Con sorpresa en su rostro, salió corriendo apresuradamente del calabozo. Miraron a Chen Ming, Xiao Dao Chun y Zombie Man con entusiasmo y les agradecieron repetidamente. Chen Ming, ¿qué tan fuerte es este tipo? Si los tres unimos fuerzas, ¿cuáles son las posibilidades? Xiao Dao Chun miró a Sikes que había salido por la puerta de la celda, se inclinó hacia Chen Ming y preguntó en voz baja. ¿Oportunidad? La boca de Chen Ming se torció. Conoce a Sikes. Solo hay una cosa que pueden hacer. Eso es buscar una posición cómoda y tumbarse. Solo espera hasta que mueras. Equivocado. Los ojos de Chen Ming se iluminaron. La línea de tiempo fue hace tres años. La Sikes actual está lejos de ser tan grande como la Sikes tres años después. ¿Quién sabe, en realidad tienen una oportunidad? Ojos investigadores. Chen Ming lanzó sus ojos investigadores al Sikes frente a él. Esté preparado para explorar la realidad primero. Nombre. Sikes. Era. 19. Habilidad. Técnica de curación, puede curarse a uno mismo y a otras personas hasta cierto punto. Fuerza. Bajo el lobo. Llamar y en realidad. La habilidad de Sikes hace tres años era de hecho mucho menor, y solo tenía la fuerza por debajo del nivel del lobo. Espera un momento. Chen Ming de repente se dio cuenta de algo. Comprobado de nuevo. ¿Sikes? ¿Sikes? ¿Qué está pasando aquí? ¿Es solo una cuestión de traducción, o son estas dos personas? ¿Pero si hay dos personas, por qué tienen exactamente el mismo aspecto que Sikes? Sistema. Sikes, hermanas gemelas Sikes, Sikes es la hermana mayor y Sikes es la hermana menor. Excepto por sus diferentes habilidades, son idénticos. ¿Sikes es gemelo? La expresión de Chen Ming fue muy emocionante. Una mirada de asombro. Nunca lo imaginé. Sikes en realidad tiene una hermana gemela. Chen Ming, ¿qué debemos hacer ahora? Deberías decir algo. Xiao Dao Chun vio que Chen Ming se quedó paralizado en el acto. No hubo movimiento durante mucho tiempo. Me recordó con ansiedad. No te preocupes, la persona frente a mí no es la persona que conocía antes. Chen Ming asintió hacia Xiao Dao Chun y le hizo una señal. Un. Xiao Dao Chun arqueó ligeramente las cejas. Parecía nervioso hace un momento, pero ahora parece relajado. Eso la confundió. ¿Qué está pasando? Entonces ella no representará ningún peligro para nosotros. El hombre zombie también dio un suspiro de alivio. ¿Estás herido? Espera, déjame ayudarte a tratarlo. Sikes miró al hombre zombie con la muñeca herida. Rápidamente dio un paso adelante. Abre tus manos. Lentamente apareció una luz fluorescente verde. Con Sikes al mando. La herida cayó lentamente sobre la muñeca del hombre zombie. La herida sanó a una velocidad visible a simple vista. Pronto volvió a la normalidad. Gracias por salvarme. Si no fuera por ti, no sé cuánto tiempo habría estado encarcelado. Sikes expresó una vez más su gratitud a Chen Ming y su partido. ¿Por qué estás encerrado aquí? Además, ¿dónde se ha ido la gente de aquí? Chen Ming miró a Sikes frente a él. Si no lo has visto con tus propios ojos. No podía creer que fuera verdad. Yo tampoco lo sé. Sikes negó con la cabeza. Accidentalmente escuché a algunos bichos raros decir que parecían estar preocupados por la venganza de alguien, así que se fueron a toda prisa. ¿Venganza? Chen Ming quedó atónito. ¿Podría ser que Bangu supiera sobre lo extraño del celular? Los héroes no se pueden resolver. ¿Entonces viniste a desahogar tu ira en la casa de la evolución? Aparte de eso, realmente no se le ocurría ninguna otra posibilidad. Lo único que puedo decir es que tuve mala suerte y llegué un paso demasiado tarde. Si tan solo hubiera llegado antes. Quizás pueda aprovechar la oportunidad para hacer una ola. Ni siquiera consciente de ello. Este gran escape de la casa de la evolución fue causado por él. La gente ha sido rescatada, vámonos. Chen Ming dejó a un lado su emoción. Saca a Sikes de la casa de la evolución. Maestro, ¿dónde has estado? ¿Por qué no me llevas contigo? Dormitorio a 102 de Reserve Eros School. Saitama vio que el maestro finalmente regresaba y rápidamente dio un paso adelante. Simplemente paseando. Chen Ming dijo vagamente. Simplemente paseando. Entonces eres bastante increíble. Después de deambular casualmente, trajiste de vuelta a una mujer. ¿Quién es ella? Qiang Xianghezi hizo un puchero bastante insatisfecho. Señalando al nervioso Sikes a su lado, le preguntó a Chen Ming. Bien y Chen Ming miró a Sikes a su lado. Solo entonces recordé que ni siquiera había tenido tiempo de pensar en mis palabras todavía. Entiendo. Justo cuando Chen Ming estaba confundido y no sabía qué hacer. De repente vi la habitación de Eifu Buki. Me recordó la relación entre Sikes y Eifu Buki cuando eran compañeros de clase. Tuve una idea inmediatamente. En este momento, Eifu Buki debe haber descansado y su secreto definitivamente no será revelado. Ella es la compañera de clase de Eifu Buki. Quiere venir a conocer a sus antiguos compañeros de clase. Pero a esta hora, Eifu Buki ya se fue a la cama, ¿verdad? Es muy tarde, ¿por qué no descansamos aquí primero y nos volvemos a encontrar mañana? ¿Eres compañero de clase de Fubuki? Eso es perfecto. Llamaré a Fubuki y le preguntaré. ¿Qué está sucediendo? Chen Ming se quedó paralizado en su lugar. ¿No descansa Eifu Buki temprano todas las mañanas? ¿Ya es medianoche y todavía estás despierto? Si se trata de un enfrentamiento cara a cara. ¿No sería revelado inmediatamente? Justo cuando Chen Mingxin levantó la garganta y sus palmas comenzaron a sudar. Qiang Xianghefi cambió de tema y cambió de opinión. Por cierto, Fubuki ya descansó. No será bueno despertarla nuevamente, así que nos vemos nuevamente mañana. Sí, sí. Ya que estamos todos dormidos, no nos despiertes. Es mejor hablar de eso mañana. Chen Mingxin sintió repetidamente como un pollo persiguiendo a Ross. Mi corazón finalmente cayó al suelo. Pero pronto me di cuenta de que algo andaba mal. Él y Sikes no tenían nada que ver el uno con el otro. ¿Por qué estás tan nervioso? Equivocado. Incluso si hay algo, no es nada, ¿verdad? Ahora está soltero, vale. Chen Minggan quería pedirle una aclaración a Qiang Xianghefi. Como resultado, Qiang Xianghefi ya había regresado a su habitación. La boca de Chen Ming se torció y solo pudo tragarse sus palabras nuevamente. Chen Ming, debes ser reacio a dejarnos a las dos niñas dormir en una tienda de campaña tan pequeña, ¿verdad? Chen Ming estaba a punto de regresar a su habitación para descansar. Como resultado, Xiao Dao Chun tomó la delantera. Y Chen Minggan abrió la boca para decir algo. Pero fue interrumpido por Xiao Dao Chun. Gracias tilde. Después de decir eso, Chen Ming entró en la habitación de Chen Ming con un rastro de su espalda. Maestro, si no le importa, podemos entrar. Duerme en tu cama. Chen Ming agitó la mano. Preferiría dormir solo. Esto no se debe a que tengan miedo de un duelo de espadas entre maestro y aprendiz en medio de la noche. Principalmente porque no soporto los ronquidos de Saitama. Fue simplemente un sonido mágico que llenó mis oídos. Maestro, volveré a dormir. Saitama asintió con la cabeza hacia Chen Ming, luego bostezó y regresó a su habitación. Chen Ming pronto fue el único que quedó en la sala de estar. Mira la tienda frente a ti. Chen Ming solo pudo entrar impotente. ¿Eh? El interior de la tienda es un poco más espacioso de lo esperado. Y también había una fragancia única de la chica de la tienda. Parece que esta noche dormiré bien. Las comisuras de la boca de Chen Ming se elevaron. Con una sonrisa. Caer en un sueño profundo. No mucho después de que Chen Ming se acostara. La puerta del dormitorio de Eifu Buki estaba silenciosamente cerrada. Estúpido. No sé si volveré temprano. Eifu Buki miró en dirección a Chen Ming con una mirada resentida. Luego descansó en paz. Este sueño. Durmió hasta el mediodía. Solo entonces Chen Ming se despertó. Se acabó. Chen Ming abrió los ojos y saltó de la tienda. Si Sikes conoce a Eifu Buki, su secreto quedará expuesto. Cuando llegue el momento, Qiang Xianghefi definitivamente no lo dejará ir a la ligera. Maestro, ¿estás despierto? Justo a tiempo para cenar juntos. Saitama, que estaba poniendo los platos y los palillos, observó a Chen Ming despertarse. Inmediatamente lo saludó calurosamente. Chen Ming, ¿estás despierto? Debes tener hambre. Ve a lavarte las manos y come rápido. Qiang Xianghefi le sonrió dulcemente a Chen Ming. Sacó la silla a su lado y saludó a Chen Ming. Eifu Buki estaba sentado allí inexpresivamente como siempre. Estas son rutinas diarias. Recientemente, se agregó un poco de Lao Chun. Este es básicamente el caso todos los días. La clave es. ¿Por qué Sikes sigue sentado aquí? Y de vez en cuando, incluso le decía algunas palabras a Eifu Buki. Los dos parecían muy familiarizados el uno con el otro. ¿Cómo va esto? ¿No reveló Sikes su secreto? ¿Qué haces quieto? ¿Por qué no vienes rápido? Xiao Dao Chun parpadeó hacia Chen Ming y le hizo una señal. ¡Oh! ¡Vamos, vamos! Chen Ming recobró el sentido y rápidamente se acercó y se sentó junto a Qiang Xianghefi. En la mesa del comedor. Las tres chicas, Asaka Eko, Xiao Dao Chun y Sikes, hablaban y reían, y Eifu Buki también decía algunas palabras de vez en cuando. Saitama, como siempre, sólo podía ver la deliciosa comida sobre la mesa. Sólo Chen Ming siempre se sintió incómodo. Di algunos bocados al azar. Sacó a Saitama y salió. Maestro, todavía no estoy lleno. ¿Puedes esperar un poco? Saitama miró con nostalgia al dormitorio que se alejaba. Dijo lastimosamente. Déjame preguntarte, ¿qué diablos está pasando? Chen Ming miró a su alrededor. Confirmó que las mujeres no lo siguieron. Preguntó en voz baja. ¿Qué está sucediendo? Saitama se rascó la cara. No entendí lo que dijo el profesor. ¿Qué está pasando con ellos? Sí que si Eifu Buki, ellos dos. Chen Ming volvió a bajar la voz. ¿Qué les pasó a ellos? Saitama todavía no reaccionó. Te estoy preguntando sobre su relación, ¿cómo es su relación? Chen Ming puso los ojos en blanco con enojo. Es simplemente un milagro que pueda sobrevivir hasta el día de hoy. Oh, son solo compañeros de clase. Maestro, no lo sabías ya. Saitama dijo de repente casualmente. ¿Qué? Esta vez fue el turno de Chen Ming de quedarse estupefacto. Ayer simplemente lo dijo por urgencia y puso una excusa. Después de todo, ella y Eifu Buki eran compañeros de clase y ella era la hermana de Sikes. Sikes ni siquiera conoce Eifu Buki. Una vez que se enfrenten cara a cara, definitivamente se verán superados. Esta fue también la razón por la que quería despedir a Sikes temprano en la mañana. Pero ahora parece. Demonios, Fubuki no vio la identidad de Sikes. Pero él realmente la consideraba su compañera de clase Sikes. ¿Cómo va esto? Fue Sikes quien lo ocultó también que incluso Eifu Buki fue engañado. Aún y el corazón de Chen Ming se hundió. Se me ocurrió una idea desagradable. Sikes es Sikes. Si este es el caso. Entonces, ¿por qué Sikes creó una identidad falsa? Finge ser su hermana gemela y síguelo. Chen Ming no tuvo ni idea por un tiempo. Si ese es el caso. Entonces esta vez se trata realmente de atraer al lobo a la casa. Aunque no sé cuál es el plan de Sikes. Pero una cosa es segura. Es decir, ahora él, Asaka Eko, Eifu Buki, Komichiaru y Saitama están en peligro. Si Sikes quiere tomar medidas contra ellos. No tienen ningún lugar para la resistencia. Espera un momento. Chen Ming arqueó las cejas. Cuando conocía a Sikes por primera vez. Lo comprobó específicamente con sus ojos investigadores. El nombre dado por el sistema es claramente Sikes, no Sikes. También se presenta que Sikes es la hermana de Sikes y que los dos son gemelos. Las personas pueden estar engañadas y ser incapaces de distinguir la verdad de la falsedad. Pero seguramente el sistema no se dejará engañar, ¿verdad? Dini no hay absolutamente ningún problema con este sistema. Mira la respuesta del sistema. Chen Ming exhaló un suspiro de alivio. Parece esto. De hecho, Sikes era Sikes y no tenía nada que ver con Sikes. En cuanto a cómo ocultarlo del infierno Fuguki, puede deberse a otros medios. Sin embargo, la siguiente frase del sistema. Pero Chen Ming, que acababa de dar un suspiro de alivio, cayó del cielo o al infierno. El sistema emite juicios basados en Big Data y es muy preciso, pero no es 100% correcto. Los resultados son sólo como referencia. ¿Qué estoy haciendo? Chen Ming casi escupe sangre. Dicho eso. Mientras Sikes trabaje lo suficiente. ¿No sería posible fingirlo? ¿Evocar de la nada a una hermana gemela llamada Sikes? ¿Pero cuál es el propósito? Es imposible que Sikes pase por todos estos problemas y tenga una hermana gemela, Sikes. Sólo para acercarme a él, ¿verdad? Le llevó menos de un mes llegar aquí. No hay ninguna razón por la que Sikes deba pensar en él tan pronto. Sí, si no es falso. Entonces, ¿por qué el Jifu Buki no vio el problema? Chen Ming sintió que se estaba volviendo loco. Estás muy angustiado ahora y no puedes confirmar la identidad de Sikes, Sikes ¿qué decides? 1. Pregunte directamente cara a cara, adquiera valentía, valentía, cuando se enfrente a un oponente más fuerte que usted, gane superposición de impulso, el impulso puede mejorar la fuerza, el físico y la velocidad. 2. Finge no saberlo e ignóralo, Fisique en Answer más 53. Encuentre una manera de exponer la verdadera identidad, obtenga el corazón de la verdad y úselo para explorar la verdad, incluso si paga un alto precio por ello, no tiene miedo. ¿Tu elección? 1. Al principio, Chen Ming dudó un poco cuando vio la tercera opción. Son sólo unos 0,0001 milisegundos. 2. En comparación. Obviamente ser valiente es más práctico. Chen Ming respiró hondo. 2. Decidirse. 3. Regreso al dormitorio. Diablos, Fuguki, por favor mira con claridad, esta es Sikes, la hermana gemela de tu compañero de clase, no tu compañero de clase Sikes. 4. Por supuesto que sé que ella es la hermana de Sikes, ¿crees que soy tan estúpida como tú? Ni siquiera puedo reconocerla. Chen Ming rápidamente hizo preparativos para evitar que Sikes se volviera loca en el acto después de que se revelara su identidad. Sin embargo, Ei Fuguki a un lado lanzó una mirada de desprecio. Escuche las palabras de Ei Fuguki. Chen Ming se quedó paralizado en el acto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ei Fuguki ya sabía esto? Es decir. Sikes es de hecho Sikes. ¿Son él y Sikes dos personas diferentes? Quería decírtelo hace un momento, pero desafortunadamente saliste antes de que tuviera la oportunidad. Xiao Dao Chun extendió sus manos hacia Chen Ming y sonrió impotente. Chen Ming estaba tan avergonzado que casi cavó un sótano con los dedos de los pies. Afortunadamente, había estado preocupado afuera solo durante mucho tiempo. Emoción. ¿Yo soy el payaso? Está bien. Chen Ming fingió estar tranquilo y deshizo un gesto a las chicas. Luego aceleró el paso y abandonó este lugar extremadamente incómodo lo más rápido posible. De todos modos. Aunque casi muero hace un momento. Pero al menos demostró algo. De hecho, existe una persona llamada Sikes. No existe un Sikes disfrazado. No hay necesidad de pensar en volver al dormitorio por un tiempo. No pasa nada en la escuela. Después de pensarlo, Chen Ming decidió volver a caminar por la zona. Encuentra algunos bichos raros para ganar experiencia. Débil, muy débil. ¿Cómo te atreves a llegar a este nivel? Chen Ming llegó por primera vez al bosque de montaña para ver si podía encontrar un objetivo adecuado. El resultado fue de menos de 100 metros de profundidad. Escuché una pelea proveniente del frente. También acompañado de disgusto. ¿Alguien ya está aquí? Chen Ming arqueó las cejas. Caminó hacia adelante con curiosidad. Bulto y y dos monstruos con forma de gato salvaje se estrellaron en el espacio abierto frente a Chen Mingyan. Inmediatamente después. Con un estallido de pasos. El lobo hambriento salió con su icónica cabeza de escoba plateada. Oh. ¿Quién eres? Un gris wolf se sorprendió mucho cuando vio a Chen Ming. Inesperadamente, también se pueden encontrar humanos en lugares donde pasan el rato los bichos raros. Lobo hambriento. Chen Ming tampoco se lo esperaba. Puedes ver lobos hambrientos en las montañas y los bosques. Según la hora actual. Un gris wolf todavía debería estar en el dojo de Bangu. Pero no debería haber pasado mucho tiempo antes de que lo expulsaran del dojo. Al fin y al cabo, con el talento del lobo hambriento. Pronto nadie en el dojo de Bangu era su oponente. Cuando llegue el momento, los lobos hambrientos a quienes les gusta desafiar a los fuertes desertarán de la división. Ahora practicar con estos bichos raros es la mejor prueba. Obviamente, pelear y entrenar con sus compañeros discípulos ya no podía satisfacer sus deseos. Ya sabes cómo soy. Lobo hambriento estaba un poco sorprendido. Los ojos que miró a Chen Ming gradualmente se volvieron serios. Que así sea. Chen Ming asintió. Por supuesto, saber es saber. Pero esta fue la primera vez que los dos se encontraron. ¿Qué significa? Además, oye, todavía no me has dicho cómo te llamas. Las comisuras de la boca de un gris wolf se levantaron, revelando una sonrisa malvada característica. Chen Ming. Chen Ming se presentó. ¿Eres Chen Ming? El lobo hambriento sonrió aún más, y su espíritu de lucha, que gradualmente se había calmado, se levantó nuevamente y sus ojos se llenaron de emoción. ¿Eh? ¿Me conoces? Esta vez fue Chen Ming quien se sorprendió un poco. Conocía a un gris wolf porque había visto One Punch Man antes. Creo que cualquiera que haya visto One Punch Man nunca olvidará a este tipo con la cabeza de escoba plateada, que siempre se considera un bicho raro, pero en su corazón anhela la justicia suprema. Pero un gris wolf realmente lo conocía, lo cual era extraño. Por supuesto, el anciano ha estado hablando recientemente de un tipo llamado Chen Ming. Es un mago de las artes marciales que es raro de ver en cien o incluso doscientos años. Si puede practicar artes marciales, sus logros futuros definitivamente mejorarán. Estar por encima de él. Conozco muy bien las habilidades del anciano. Si incluso él puede hacer ese comentario, entonces debe ser muy fuerte, y resulta que tengo una especie de paranoia casi loca sobre las personas fuertes. Ahora que nos conocemos, peleemos. El lobo hambriento estaba completamente excitado. Cada célula del cuerpo temblaba de excitación. Este es el sentimiento que tienes cuando conoces a una persona fuerte. Déjame ver cómo es el prodigio de las artes marciales que el anciano llama una oportunidad única en doscientos años. El lobo hambriento gritó en voz baja. Sé el primero en atacar. Corrió hacia Chen Ming como una estrella fugaz. ¿Eh? Mirando al lobo hambriento que le pega cuando quiere. Chen Ming no pudo quejarse. Solo pudo esquivarlo rápidamente. ¿Qué? Solo sabes esconderte. En ese caso, solo puedo obligarte a tomar la iniciativa de luchar contra mí. Los ojos del lobo hambriento se entrecerraron. Cruza las manos frente a ti. Utilizó directamente el famoso truco del maestro Bangu. Puño destrozado de rocas de Liu Shui. Las dos corrientes de energía se convirtieron en dos dragones de agua rugientes. Empujó directamente hacia Chen Ming. Bloquea directamente la dirección en la que esquiva. Chen Ming solo pudo enfrentar al enemigo de frente. Párate con ambos puños frente a ti. Sigan superponiéndose. Hay una vaga sombra de los ocho diagramas frente a él. El impulso es como un arco iris, dos dragones de agua rugiendo hacia el cielo. Llevando una gran cantidad de fuerza, corrió directamente hacia el vaga frente a Chen Ming. Pero dos dragones de agua. Pero es como la nieve del invierno encontrándose con el sol abrasador. Derretido al instante. Ni siquiera apareció una onda. Como era de esperar, él es de hecho el tipo elegido por el viejo. Es lo suficientemente fuerte. La emoción en los ojos de un green wolf se hizo aún más fuerte. Corrió hacia Chen Ming nuevamente. Auge yi, auge yi, auge yi. En un instante, los dos habían peleado no menos de una docena de veces. El lobo hambriento se vuelve más valiente mientras lucha. La mirada en sus ojos era extremadamente emocionante. Los movimientos son más feroces que los demás. Por los movimientos del lobo hambriento. Chen Ming lo resolvió fácilmente. Sin mostrar el más mínimo signo de decadencia. Ja ja ja, es tan divertido. Es tan divertido. Los dos volvieron a golpearse con fuerza. El lobo hambriento retrocedió tres pasos. Chen Ming dio medio paso atrás. Los dos fueron separados temporalmente. El lobo hambriento echó la cabeza hacia atrás y rió emocionado. Lucha contra Chen Ming. Déjelo sentir una emoción sin precedentes. Esta es la batalla más emocionante que he librado hasta ahora. Oye, 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 no estés a la defensiva todo el tiempo, ¿de acuerdo? Intenta atacar de todos modos y déjame ver tu fuerza, ¿de acuerdo? Si tengo que decir que tengo alguna insatisfacción. Es decir, Chen Ming nunca se defendió de principio a fin. Solo defensa pasiva. Esto le preocupaba mucho. Como lobo hambriento, debería poder resistir este golpe, ¿verdad? Chen Ming echó un vistazo al lobo hambriento que estaba lleno de espíritu de lucha. Después de esta acumulación de energía de hace un momento. El impulso ya se ha acumulado mucho. Su fuerza, físico y velocidad han alcanzado una altura sin precedentes. Incluso el propio Chen Ming no podía comprender cuán fuerte era su poder actual. Sin embargo, Hungry Wolf también es un Xiaokian que dice ser invencible. Debería poder soportarlo. Piensa en esto. Chen Ming asintió. Ya voy. Tienes que tener cuidado. Dale. Las comisuras de la boca de Hungry Wolf se alzaron, estaba listo. Al segundo siguiente, la figura de Chen Ming pareció desaparecer de la nada. Tan rápido. Hungry Wolf sintió que sus ojos se nublaban y sus ojos no podían seguir el ritmo de Chen Ming. Solo puedes encontrar la ubicación de Chen Ming según tus sentimientos. Sin embargo, cuando acaba de bloquear la posición de Chen Ming. Un puño verde ampliado infinitamente frente a sus ojos. Ya no es posible esquivarlo. Solo puedo apretar los dientes y aguantar. Auge. Los movimientos de Chen Ming no son como los de un lobo hambriento, tienen muchos trucos. Solo un simple puñetazo. Este golpe. Este es el golpe más fuerte que Chen Ming puede usar hasta ahora. Acompañado de un bun sónico. Golpea directamente al lobo hambriento. Al instante se levantó una enorme capa de humo y polvo. No puedo soportarlo más, el lobo hambriento levantó las manos. Solo resistió un poco. Entonces la defensa fue fácilmente destrozada. La fuerza como una bestia salvaje empujó el cuerpo del lobo hambriento y siguió volando hacia atrás. Varios árboles grandes fueron alcanzados uno tras otro. Finalmente incrustado en la roca, se detuvo. Bien y mirando el suelo desordenado y los lobos hambrientos que no sabían si estaban vivos o muertos. Chen Ming se rascó la cara con sentimiento de culpa. Al igual que el bate de metal, un Green Wolf también es conocido como un tipo con un candado de salud. No deberías poder eructar tu pedo tan fácilmente, ¿verdad? Tosí. Wow, un lobo hambriento incrustado en la roca. De repente hubo movimiento. Un ataque de tos violento. Tosió una bocanada de sangre. Toma cada respiro. Siento como si me ardiese todo el pecho. Según su estimación. Esta vez, se rompieron al menos siete u ocho costillas. También hubo diversos grados de hemorragia interna. Es realmente vergonzoso. El lobo hambriento luchó por salir de la roca. Extendió la mano para cubrirse el pecho. Respirando pesadamente, respirando pesadamente. Al mirar a Chen Ming, su conciencia comenzó a volverse un poco borrosa. Esto ha sido así desde que comencé a practicar artes marciales con el anciano. Era la primera vez que se producía un fracaso tan desastroso. Eres muy fuerte. Un gris wolf miró a Chen Ming desde la distancia. Se tambaleó y trató de acercarse. Pero solo di dos pasos. Cayó al suelo con una bocanada. Bien. Mirando al lobo hambriento que todavía jadeaba. Chen Ming finalmente dio un suspiro de alivio. No esperaba que los atributos superpuestos del impulso fueran tan poderosos. Derribó al lobo hambriento con un solo golpe. Dicho eso. ¿No sería posible luchar ahora contra monstruos de nivel fantasma? Siempre y cuando sea el mismo que esta vez. Gana impulso continuamente durante la batalla. Entonces gana de un solo golpe. Chen Ming sacudió la cabeza y abandonó la idea. Esta idea es obviamente poco realista. Después de todo, los bichos raros no te darán la oportunidad de seguir sumando impulso. Y no se debe subestimar a ningún monstruo de nivel fantasma. ¿Quién sabe si habrá algún truco escondido? Por eso es mejor tener cuidado. Originalmente planeé encontrar algunos bichos raros para ganar experiencia. Pero ahora parece que solo puedo abandonar esta idea. Es mejor enviar primero al lobo hambriento a tratamiento. Después de todo, solo porque todo esté bien ahora no significa que siempre estará bien. ¿Qué pasa si esto realmente sucede? No puede asumir esta responsabilidad. Después de todo un trabajo, Chen Ming tuvo la oportunidad de tomar un respiro. Por cierto, compruebe lo que acaba de decir el mensaje del sistema. Rescaté con éxito al lobo hambriento, felicitaciones al anfitrión por conseguir el corazón médico benévolo, el corazón médico benévolo acelera la recuperación de las lesiones en un 50%. Victoria en la competencia con el lobo hambriento, felicitaciones al anfitrión por adquirir las habilidades de lucha de un artista marcial intermedio. ¿Eh? Mira las dos recompensas que tienes delante. Chen Ming no pudo evitar estar un poco emocionado. Ya sea una persona benevolente que cura el corazón o las habilidades de lucha de un artista marcial intermedio, esto es algo muy práctico. Columna de caracteres. Nombre. Chen Ming. Edad. 20 años. Fuerza. 2.250, la fuerza máxima de una persona normal es 10. Constitución. 2.220, el valor máximo de la constitución de un cuerpo humano normal es 10. Velocidad. 2.268, la velocidad máxima de una persona normal es 10. Habilidades de combate. Habilidades de combate de artista marcial intermedio, ojo de reconocimiento, clarividencia, shock. Pasivo. La intención original permanece sin cambios, el corazón no tiene miedo, el benevolente cura el corazón. Arma. Los movimientos son más suaves, los movimientos son más suaves y el poder es más sorprendente. La única lástima es esta arma. Durante este periodo, también murieron muchos monstruos de nivel tigre. Chen Ming intentó sintetizarlos todos. Aunque también hay muchas armas verdes de gran calidad que se sintetizan. Pero sus atributos son sólo ligeramente superiores a los de los guantes de depredador. Lo más importante es que todavía no hay acrobacias. El bloque que se adjunta a los guantes del predator es muy práctico. Así que planeo usarlo por un tiempo. Cámbialo cuando llegue el momento. Todavía es temprano. Chen Ming decidió ir a la playa de dar un paseo. A ver si podemos conseguir marisco fresco. Durante este periodo de tiempo, he estado comiendo comida de la cafetería y el sabor a pájaro casi ha desaparecido de mi boca. Esto no quiere decir que la comida de la cafetería no sea deliciosa. Pero la comida en la cafetería es siempre la misma. Chen Ming hacía tiempo que estaba cansado de comer. Y hubo un error tan grande hoy. Siempre me da vergüenza volver con las manos vacías. Tengo que encontrar una manera de resolver la vergüenza. Por ejemplo, tomemos juntos un estofado de mariscos o algo así. Y este viaje a la playa no decepcionó a Chen Ming. Recién llegado a la playa. Conocí a dos bichos raros del cangrejo real, un bicho raro del cangrejo de cristal y algunos bichos raros de la langosta, saliendo del mar con pasos que no reconocieron. Por estos mariscos frescos. Chen Ming naturalmente aceptó la orden. Dim, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo cangrejo real de nivel tigre. Y obtener un potenciador de fuerza más 80. Dim, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo cangrejo real de nivel tigre. Y obtener un potenciador físico más 80. Dim, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo cangrejo real de nivel tigre. Y obtener el potenciador de velocidad más 80. Dim, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo cangrejo real de nivel tigre. y obtener un par de garras de cangrejo. DIM, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo langosta de nivel tigre y obtener un potenciador de fuerza más 80. DIM, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo langosta de nivel tigre y obtener un potenciador físico más 80. DIM, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo langosta de nivel tigre y obtener el potenciador de velocidad más 80. DIM, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al monstruo langosta de nivel tigre y obtener las pinzas y la cola de langosta y chen min miró con brusquedad hay dos pares de pinzas de cangrejo real que pesan más de 10 kilogramos un par de pinzas de cangrejo de cristal unas patas de cangrejo dos pares de pinzas de langosta grandes y varias colas de langosta de peso similar originalmente chen min quería ponerse en cuclillas por un tiempo para ver si podía encontrar un pulpo extraño un monstruo pepino de mar un monstruo erizo de mar o algo así como resultado no pasó nada hasta que oscureció sólo puedo abandonar esta idea caminando hacia el dormitorio e saitama que haces parado aquí chen min acaba de llegar a la entrada de la escuela de héroes de la reserva vi a saitama parado en la puerta de la escuela mirando a su alrededor maestro finalmente ha regresado déjeme decirle algo saitama dio un paso adelante con una cara misteriosa y llevó al maestro a un lado e qué pasa chen min miró al misterioso saitama confundido maestro aquí está la hermana de el fubuki saitama susurró suavemente e qué está haciendo ella aquí chen min quedó atónito por un momento por qué vino el tornado podría ser que el fubuki estuviera herido aparte de esto chen min realmente no podía pensar en ninguna otra razón para que el tornado apareciera aquí parece que he descubierto algo ven aquí para investigar y luego pasa de visitarnos saitama contó lo que escuchó la hermana de ella fubuki está aquí tan pronto como llega no estás en el dormitorio qué estás haciendo aquí chen min se quedó sin palabras aunque tatsumaki es un poco arrogante pero también es un héroe con justicia en su corazón no es un caníbal es necesario correr tan lejos maestra no lo sabes la hermana de ella fubuki ella saitama empezó a hablar pero se detuvo miró con cautela en dirección al dormitorio nerviosismo visible qué tal si vas y echas un vistazo tú mismo chen min se quedó sin palabras en este caso qué tontería es esa inmediatamente caminó hacia el dormitorio aproveché esta oportunidad hoy ve y confirma tus pensamientos vea si el tornado es real maestro tenga cuidado que yo miró la figura en retirada del maestro chen min me lo recordó con un poco de nerviosismo y preocupación en su rostro jajajaja soy la reina soy la reina todos ustedes tienen que escucharme date prisa y dame un baile para esta reina ve y canta una canción no es esta mi querida hermana vamos ven rápido y déjame darte un buen abrazo todavía queda cierta distancia del dormitorio entonces escuché una voz extraña proveniente del dormitorio parece ser un tornado qué está pasando aquí chen min estaba confundido porque es tan diferente del tornado en un puñetazo con curiosidad chen min dio un paso adelante abrió la puerta y entró dentro del dormitorio un desastre los restos de comida estaban esparcidos por todas partes la mesa estaba cubierta de botellas de vino vacías las cuatro chicas asaka eco ella fubuki shiaoda o chun y sikes estaban todas sonrojadas y sus ojos estaban borrosos estaban riendo y jugando y obviamente habían bebido mucho y no es sólo eso en el aire en el dormitorio hay una pequeña liru con cabello corto verde y una mirada muy linda balanceándose en el aire volando arriba y abajo y diciendo algunas palabras vagas de vez en cuando estás borracho mira la postura frente a ti chen min tiene una raya negra en la cabeza nunca esperé eso asaka eco ella fubuki y las chicas en realidad tienen ese lado ¿eh? ¿quién eres? tú también eres de este dormitorio el tornado que se balanceaba de izquierda de derecha en el aire eructó y señaló a chen min con una expresión de perplejidad en su rostro chen chen min han vuelto ven tomemos una copa juntos kiang xiang ezi abrió los ojos a regañadientes vi que era chen min una sonrisa apareció en su rostro rojo se acercó sosteniendo media botella de vino y agitándola casi tropezó varias veces con algo bajo mis pies chen min estaba tan asustado que rápidamente dio un paso adelante para ayudarlo vamos, chen min, bebamos juntos kiang xiang ezi se acurrucó en los brazos de chen min y le entregó el vino que tenía en la mano a la mano de chen min bebe, me enojaré si no bebes dicho esto, kiang xiang ezi acarició suavemente el pecho de chen min dijo nairen y con fiereza ezi, has bebido demasiado primero te enviaré a descansar chen min no podía reír ni llorar apoyó a kiang xiang ezi y caminó hacia su habitación yo, no bebí demasiado, no bebí, no bebo, no bebo kiang xiang ezi agitó la mano y se defendió tú no bebiste, yo sí chen min hizo lo mismo calmante a kiang xiang ezi luego vuelve a acostarla luego están el fudbuqui, xiao dao chun y sikes en cuanto a los ovnis en el cielo lo resolveremos más tarde chen min pasó mucho tiempo antes de enviar a xiao dao chun y sikes a su habitación luego están las dos hermanas más difíciles ella fudbuqui y tatsumaki infierno fudbuqui es fácil de decir bebió y cayó inconsciente recógelo y tíralo directamente a la cama la clave es qué hacer con el tornado chen min tenía serias dudas este tornado no puede caminar incluso cuando estaba borracho, volaba por el cielo wow ese tipo de enfrente, apártate el avión se acerca justo cuando chen min recogió a el fudbuqui y estaba a punto de llevar a el fudbuqui de regreso a la habitación primero el tornado en el cielo en realidad jugó un juego abre tus manos piensa en ti mismo como en un avión sigue volando en el aire como resultado, accidentalmente golpeó el techo toda la persona perdió el equilibrio por casualidad, golpeó a chen min ¿qué estoy haciendo? chen min no esperó una reacción la persona ya estaba aplastada contra el suelo para ser precisos, fue aplastado en los brazos de el fudbuqui todo su rostro estaba enterrado en él bien y chen min gastó mucha energía y luego levantó la cara con dificultad respirando pesadamente casi muero asfixiado después de luchar durante mucho tiempo, finalmente salí afortunadamente, el fudbuqui no se despertó de lo contrario, me temo que habrá otro malentendido en cuanto al tornado lateral, finalmente se calmó después del choque tumbado en el suelo, con una botella de vino en los brazos, se quedó dormido chen min exhaló un suspiro de alivio cogió a el fudbuqui nuevamente y regresó a la habitación luego se dio la vuelta y recogió a tatsumaki como resultado, cuando regresó a la habitación de el fudbuqui con tatsumaki en sus brazos tragó inconscientemente bueno, hace mucho calor el fudbuqui estaba acostado en la cama, con el ceño fruncido había una expresión algo incómoda en su rostro se quitó la ropa una por una cuando chen min entró contornado en sus brazos solo quedó la ropa ajustada y no tiene intención de parar ya está alcanzando lo último de su ropa chen min estaba tan asustado que rápidamente cerró los ojos después de un rato, al no escuchar ningún movimiento, abrió una rendija chen min maldijo realmente solo quería ver cómo le estaba yendo a él fudbuqui no hay mala intención realmente no lo tengo es un caballero, cómo pudo hacer tal cosa para aprovecharse de los demás ah ¿por qué te quedaste dormido? al ver ella, fudbuqui se quedó dormido de nuevo chen min parecía arrepentido obviamente está a solo un paso de distancia ejem, a solo un paso de distancia, volvió a dejar el tornado sobre la cama chen min volvió a dejar el tornado sobre la cama apartar se retiró silenciosamente llamar y envía a todas las chicas de regreso a sus habitaciones chen min estaba muy cansado originalmente planeé traer mariscos y comer estofado con algunas chicas viéndolo así, solo puedo esperar hasta la próxima para encontrar otra oportunidad quería volver a dormir pero el olor a alcohol era demasiado fuerte no tengo más remedio que darme una ducha primero maestro ¿por qué estás aquí? chen min acababa de terminar de quitarse la ropa y se estaba preparando para darse una ducha como resultado, levanté la cabeza solo entonces me di cuenta de que había un conocido en el baño nadie más era su maestro, kawanako pero la cara de kawanako estaba roja su cuerpo olía a alcohol y obviamente había bebido mucho chen min escuche las palabras de chen min kawanako abrió los ojos se puso de pie vacilante y miró a chen min con ojos de borracho vas a darte una ducha entonces ya terminaste dicho esto, kawanako se agarró a la pared y salió cuando llegó a la puerta, se detuvo de repente por cierto, esta vez estamos empatados después de decir eso, kawanako salió con una sonrisa solo entonces chen min recordó su situación actual todo mi cuerpo estaba entumecido ¿cuál es la situación? ¿qué significa siquiera? no quiso decir eso la última vez, ¿verdad? ¿y se puede igualar este tipo de cosas? en realidad los pensamientos de las mujeres son tan extraños especialmente las mujeres borrachas tienen pensamientos aún más extraños fue interrumpido por kawanako chen min no estaba de humor para ducharse lo limpié al azar dos veces prepárate para regresar y descansar kawanako ya estaba recostada en el sofá y profundamente dormida chen min sacudió la cabeza con impotencia date la vuelta y entra en la tienda el resultado volvió a quedar estupefacto en realidad había una persona tirada dentro de la tienda y esta persona no es nadie más es nanako, la vicepresidenta de la asociación de héroes y directora de la escuela de héroes de la reserva ¿qué demonios es esto? chen min ren quedó estupefacto ¿cómo podían reunirse estas personas incomparables para beber? y todos estaban así de borrachos ¿tengo qué? parece que no hay lugar para dormir en el dormitorio solo puedo ir a otro lugar por una noche maestro, ¿cómo te va por dentro? la hermana de ella Fubuki todavía está borracha y loca chen min acaba de salir del dormitorio saitama, que había estado esperando afuera vino a saludarlo ya ha dormido chen min negó con la cabeza finalmente me quedé dormido tengo tanto sueño que primero tengo que volver a dormir saitama bostezó es hora de prepararse para volver al dormitorio a descansar ¿a dónde vas? chen min llamó a kiyu para que se detuviera por supuesto, de vuelta a mi habitación saitama parecía confundido y no entendía por qué el profesor preguntaba eso vuelve a tu habitación está llena de chicas ¿crees que es apropiado que un niño adulto como tú duerma allí? chen min puso los ojos en blanco uh, parece un poquito, pero ¿qué debo hacer? tengo que dejar de dormir, ¿verdad? saitama parecía inocente parece que aún no has comido, ¿verdad? vamos, primero te llevaré a comer algo en cuanto a dónde dormir hablaremos de ello después de haber tenido una comida completa chen min le dio una palmada en el hombro a saitama no importa cuándo ni dónde lo que come atrae la atención de saitama jejeje, le va a acostar al maestro otra vez ¿qué tal si vamos a lo de en la última vez y comemos algo? he estado pensando en ello desde que lo comí la última vez saitama sonrió qué gran discípulo ¿sólo comer algo casualmente? la última vez, su maestro y su aprendiz comieron más de 90.000 yuanes esto realmente lo convenció en realidad el dinero no puede estar en su vida quería aprovechar esta ola de bichos raros es difícil ahorrar algo de dinero eso es bueno aún no hace calor fue el objetivo de su gran discípulo pero dinero, papel, flores de lo contrario ¿de qué sirve ganar dinero? además, chen min también quería preguntar algo ¿cómo se unieron estas personas? el maestro y el aprendiz llegaron pronto al restaurante Oden saitama tampoco es educado ni siquiera miré el menú primero pedí el más caro chen min estaba tan enojado que casi quería limpiar a su familia ¿saitama, cómo se juntaron? estás hablando de la directora Nanako y los profesores la boca de saitama estaba llena de caviar parece que porque escuché que tatsumaki la hermana de ella Fubuki en la asociación de héroes está aquí la directora Nanako como vicepresidenta de la asociación de héroes vino a echar un vistazo por las palabras de la maestra parece que ella vino con ella en cuanto a beber es por el tornado ¿tatsumaki? tatsumaki les hizo beberlo chen min frunció el ceño si es así eso tiene sentido tornado es el techo del poder de combate de la asociación de héroes se dice que incluso el esquivo blast clasificado S1 puede no ser capaz de derrotar al tornado por eso la asociación de héroes ha hecho grandes concesiones al tornado si tatsumaki insiste en dejar beber a Nanako naturalmente Nanako no se negaría pero recordó claramente que tatsumaki nunca bebía alcohol ¿por qué de repente empezaste a beber esta vez? bueno fue tatsumaki la hermana de ella Fubuki quien hizo que la directora Nanako y los profesores lo bebieran Saitama asintió toda tu atención está en la comida que tienes delante no puedo dejar de comer entonces tatsumaki dijo ¿por qué necesitas beber? chen min continuó preguntando ¿no te lo dije, maestra? kiyu levantó la cabeza y miró a chen min con duda ¿dime qué? chen min frunció el ceño y preguntó hermana de ella Fubuki le pedí que bebiera no, para ser precisos le pregunté si sabía beber después de todo los adultos pueden beber varas hasta cierto punto entonces la hermana de ella Fubuki le pidió a Nanako que bebiera el jefe fue comprar vino y luego empezaron a beber Saitama se encogió de hombros y chen min tiene una raya negra en la cabeza en realidad simplemente dijo que era un poco extraño ¿cómo es posible que un grupo de personas tan amables empiecen a beber? todos mis sentimientos fueron instigados por un gran discípulo como yo por cierto, maestra hay una cosa más que casi me olvido de decirle Saitama levantó la cabeza ¿qué pasa? chen min arqueó las cejas no sé por qué pero de repente mi corazón dio un vuelco se me ocurrió una idea desagradable le dije a la hermana de ella Fubuki que mi maestra bebe mucho no está convencida y quiere desafiarte alguna vez ¿qué estoy haciendo? chen min tiene una raya negra en la cabeza unas cuantas venas azules aparecieron en su rostro resistió el impulso de matar a Saitama él es realmente un gran discípulo Saitama, ¿estás lleno? chen min forzó una sonrisa estoy lleno gracias por la hospitalidad, maestra la próxima vez será mejor que vayamos a comer a otro lugar el caviar aquí no es muy bueno conozco un restaurante nuevo que sabe muy bien Kiyu se acercó a chen min dijo silenciosamente varias venas azules volvieron a aparecer en el rostro de chen min ahora que estás lleno, movámonos no siempre quisiste competir conmigo antes simplemente aprovechamos esta oportunidad para tener una buena comparación entre maestro y aprendiz es verdad maestro, ¿es usted tan amable? en ese momento, Saitama no era consciente del peligro en absoluto estaba inmerso en la emoción de poder finalmente competir con el maestro por supuesto que es verdad chen min sonrió y miró a Saitama, que no se daba cuenta empieza a mover tu cuerpo 10 minutos tarde viejo, maestro, ¿no acordamos tener una discusión? te lo estás tomando demasiado en serio Saitama, cuya nariz y rostro estaban magullados e hinchados después de haber sido golpeado cubrió su rostro hinchado con una mirada de agravio y dijo vagamente al principio pensó que sólo estaba compitiendo con el profesor haga clic hasta entonces inesperadamente, la maestra no se contuvo en absoluto la discusión prometida se convirtió en una situación unilateral como resultado de sus acciones, fue golpeado violentamente durante 10 minutos debes recordar que cuando luches contra el enemigo, no serán misericordiosos tienes que tratar cada combate de sparring como una batalla de vida o muerte no puedes aflojar en absoluto sólo porque es un combate de sparring sólo en esto de esta manera el combate será significativo chen min quería racionalizar su venganza finge ser enigmático y di algo profundo sí, gracias maestra por tus enseñanzas no entendí tus buenas intenciones, maestra es un gran fracaso pero no te preocupes, maestra, guardaré tus enseñanzas en mi corazón Saitama estaba tan conmovido que rompió a llorar se implinó seriamente ante Chen Ming muy emocionado atrajo la atención de muchos transeúntes eso es casi suficiente primero busquemos un lugar para descansar el propio Chen Ming se sintió avergonzado al escuchar esto agitó las manos rápidamente llevé a Saitama a un hotel ante la mirada sorprendida del camarero una persona abrió una habitación individual hospital yo, ¿dónde está esto? en la cama del hospital, el lobo hambriento, cubierto de vendas abrió lentamente los ojos mirando el entorno desconocido y el olor a crea desinfectante que llena el aire no pudo evitar fruncir el ceño tratando de recordar lo que pasó antes pero no se me ocurrió nada estás despierto justo cuando el lobo hambriento se cubría la cabeza de dolor tratando de recordar lo que pasó antes una voz familiar vino desde un lado maestro un green wolf volvió la cabeza y miró a Bangu al lado de la cama del hospital acuéstate y no te muevas estás gravemente herido es mejor no levantarte de la cama hasta dentro de diez días y medio los ojos de Bangu mostraban preocupación por su aprendiz lobo hambriento eso es todo por ahora su discípulo más orgulloso mucho talento, pero también dispuesto a trabajar duro los logros futuros definitivamente serán muy altos incluso mucho más que él desafortunadamente este aprendiz es bueno en todo es sólo que su temperamento es un poco extraño es fácil extraviarse Bangu sólo puede esperar que algún día pueda influir en este discípulo maestro, ¿por qué estás aquí? me enviaste al hospital un green wolf se cubrió la cabeza su recuerdo del período anterior aún estaba en blanco ni la más mínima impresión vine aquí después de recibir una llamada del hospital la enfermera dijo que un niño de tu edad te envió aquí a juzgar por tus heridas, podría ser que los dejaron mientras peleaban con un bicho raro Bangu miró al lobo hambriento él es quien mejor conoce la fuerza de su amado discípulo luchando por su vida, su fuerza es asombrosa incluso una persona de esta fuerza puede resultar gravemente herida y quedar inconsciente entonces, ¿qué tan fuerte es este bicho raro? extraño el lobo hambriento mostró algunos pensamientos de repente, fragmentos de algunas escenas de batalla pasaron por mi mente la cabeza está mareada el dolor le hizo sudar frío pero todavía resistió obstinadamente parece que de hecho es una persona rara y una persona rara muy fuerte una sonrisa interesada apareció en el rostro de un green wolf cubierto de sudor frío en su percepción la fuerza de Chen Ming debería ser más o menos la misma que la de él incluso tenía una ligera ventaja pero después de una pelea la fuerza de Chen Ming se ha duplicado solo un golpe simplemente golpéalo hasta dejarlo inconsciente desde este punto de vista Chen Ming es realmente una persona muy extraña ¿qué clase de bicho raro es tan poderoso? ¿dónde lo conociste? tengo que saludar a la asociación de héroes y pedirles que envíen gente para eliminarlo rápidamente no podemos permitir que siga haciendo el mal Bang dijo rápidamente incluso el discípulo más orgulloso no es rival me temo que la mayoría de la gente de la ciudad Z no es rival sería mejor eliminar a un monstruo tan poderoso lo antes posible está justo allí, en las montañas y los bosques de las afueras, pero ya debería haberse ido dijo lobo hambriento casualmente aunque sabía que el maestro había entendido mal lo que quería decir pero no tenía intención de dar explicaciones porque Chen Ming le pertenece exactamente es su presa él ha decidido quédate aquí para siempre quédate en la secta del puño destrozado de Liu Suiyan hasta el día que ganes no tienes que preocuparte por esto dejaré que la gente de la asociación de héroes se encargue de ello puedes descansar en paz y recuperarte después de decir eso, Bangu salió del hospital a toda prisa vaya directamente a la sucursal de la asociación de héroes de la ciudad Z Chen Ming, espera tarde o temprano te derrotaré lo juro el lobo hambriento miró la luna llena en el cielo fuera de la ventana y maldijo en secreto en su corazón a estornuda, dentro del hotel Chen Ming, que estaba a punto de quedarse dormido, estornudó de repente es esa esa hermosa mujer que piensa en mí murmuró Chen Ming luego date la vuelta y vuelve a dormir después de todo, tiene que regresar a su dormitorio mañana por la mañana temprano la oportunidad está aquí no hay razón para no captarlo en cuanto a lo que dijo Saitama probablemente después de lo que pasó ayer es posible que el tornado haya sido olvidado hace mucho tiempo una noche de silencio temprano la mañana siguiente Chen Ming regresó temprano al dormitorio en el momento en que abrió la puerta, se arrepintió qué demonios este sabor directamente hacia Tian Lin Capitan casi despidió a los demás Chen Ming vaciló finalmente se rindió realmente no tuvo el coraje de entrar a pesar del hedor alcohol letal parece que sólo podremos encontrar otra oportunidad para hablar de ello la próxima vez Chen Ming, ¿ya estás despierto? da la casualidad de que tengo algo que ver contigo Chen Ming planeaba irse la voz del hombre zombie llegó desde atrás qué pasa Chen Ming se dio vuelta y miró al hombre zombie parece que he descubierto dónde se esconde la casa de la evolución qué Chen Ming quedó atónito por un momento y luego estalló en éxtasis ¿dónde está el hogar de la evolución? la casa de la evolución está en un bosque montañoso escondido en el noreste está casi un día de viaje desde aquí el hombre zombie miró a su alrededor y bajó la voz un día de viaje Chen Ming frunció el ceño con sospecha es un día de viaje, entonces, ¿cómo lo encontraste? después de todo, sólo habían pasado dos días desde que nos separamos ante ayer han pasado dos días simplemente corriendo de un lado a otro eso no incluye el tiempo dedicado a la búsqueda obviamente es imposible decir que aquí no hay nada sospechoso este el hombre zombie señaló su dedo meñique Chen Ming inclinó la cabeza y miró el dedo meñique del hombre zombie mirando a izquierda y derecha, no pude ver nada diferente mientras sea parte de mi cuerpo, puedo sentir su ubicación sin importar qué tan lejos esté el hombre zombie le explicó a Chen Ming entonces ¿por qué no usaste este método antes? Chen Ming no pudo evitar poner los ojos en blanco si tan sólo hubiera usado este método antes entonces su viaje no será en vano me olvidé el hombre zombie fue muy sencillo y luego añadió después de todo, la casa de la evolución ha estado ubicada allí durante muchos años no esperaba que se mudaran de allí olvídate del pasado, déjame preguntarte, ¿estás seguro esta vez? Chen Ming agitó la mano y confirmó nuevamente por supuesto, lo he estado persiguiendo durante los últimos dos días para verlo y la casa de la evolución está ahí hombre zombie aseguró zombie man quiere invitarte a encontrar un hogar para la evolución ¿cuál es tu elección? 1. Aceptar, potenciador de fuerza más 80 2. Rechazo, potenciador físico más 70 3. Piénsalo de nuevo, potenciador de velocidad más 70 ¿cuál es tu decisión? 1. Chen Ming vaciló por un momento y decidió aceptar después de todo, no hay muchos bichos raros por aquí es posible que un día de compras no necesariamente rinda mucho es mejor ir a la casa de la evolución a cepillar monstruos había muchos bichos raros fuera de la sede que Evolution House había abandonado antes definitivamente hay más bichos raros en esta nueva versión es muy adecuado para él mejorar monstruos ahora vamos Chen Ming le hizo un gesto al hombre zombie deja que el hombre zombie lidere el camino los dos estaban en tándem después de dejar la escuela de héroes, corrió hacia el noreste podría ser que la casa de la evolución fuera lo que estaba rastreando antes no sé cuándo la figura del tornado cayó lentamente del cielo al mirar las figuras que se marchaban de Chen Ming y los hombres zombies había un rastro de duda en sus expresiones él dudó rápidamente lo alcanzó la nueva base de Evolution House Dr. Quinos si nos mudamos aquí debería ser seguro, ¿verdad? el rey bestia se puso en cuclillas en el suelo obedientemente habla cortésmente y no te atrevas a ofender de ninguna manera porque su vida está en manos del hombre que tiene delante una vez que cabreas al hombre que tienes delante detonará la bomba en su cabeza que muera sin lugar de entierro no te preocupes nos hemos mudado a un lugar tan lejano que esos tipos nunca pensarán en eso el Dr. Quinos puso sus manos detrás de su espalda de pie frente a una base nueva animado aunque esta vez me vi obligado a abandonar la base donde llevo muchos años operando pero también es una nueva oportunidad y un nuevo desafío aquí hay más especies en el bosque que en el lugar anterior déjelo experimentar al contenido de su corazón Dr. Quinos, se ha entregado el último lote de productos de prueba varios monstruos con forma de lobo se acercaron empujando y tirando de la gran jaula de hierro dentro de la gran jaula de hierro, estaba aprisionado un hombre alto sí, muy bien Quinos miró el nuevo cuerpo experimental frente a él las comisuras de su boca se alzaron muestra una sonrisa emocionada no podía esperar para experimentar sintetizar nuevas obras pendientes, ¿quiénes son ustedes? libérenme rápidamente de lo contrario, los mataré a todos dentro de la jaula un bicho raro con forma de unicornio gritaba con arrogancia mocoso, ahora no es tu turno de actuar salvajemente sé más honesto el rey bestia dio un paso adelante y resopló al monstruo unicornio que gritaba en la jaula ¿eh? ¿quién te crees que eres? ¿cómo te atreves a hablarme así? lo creas o no, te destrozaré en sólo unos segundos el hada de un cuerno no tomó en serio al rey bestia en absoluto se burló sin sentido pendejo te voy a matar los ojos escarlata del rey bestia miraron al hada de un cuerno en la jaula y luego se volvieron para mirar ajenos a su lado Dr. Kinos ve, recuerda, no vayas demasiado lejos, déjame un respiro, lo usaré para experimentos Kinos se acarició las gafas también quería ver qué tan lejos estaba el producto experimental enviado por la Weird Association no se preocupe, doctor lo trataré bien que sea honesto el rey bestia se rió ferozmente utilice directamente la chuleta de león para cortar el grueso candado de hierro de la muñeca TCH, con esta pequeña habilidad, ¿todavía quieres atacarme furtivamente? el hada de un cuerno se burló, sin tomar en serio el ataque del rey bestia vaya, este es mi aperitivo luego viene el plato principal el rey bestia activó directamente todas sus fuerzas es necesario enseñarle a este recién llegado cuáles son las reglas eso es prácticamente todo el hada de un cuerno sonrió luchando con el rey bestia el Dr. Kinos salió de la arena a través del grueso cristal de la caja fuerte observé la batalla entre el rey bestia y el hada cornuda debajo cuanto más miraba, más emocionado se ponía de hecho, es un gran regalo de la Weird Association sin modificaciones, puede luchar contra el rey bestia número uno en la casa de la evolución esto es después de la transformación solo pensar en ello hizo que Kinos se emocionara mucho la sangre en todo el cuerpo comienza a acelerarse mientras él estaba emocionado la competición ha llegado a su fin el hada unicornio luchó de un lado a otro con el rey bestia en su estado normal pero a última hora el rey bestia sacó directamente la poción de locura entra en modo desenfreno la fuerza y la velocidad se duplicaron en un instante el monstruo hada de un cuerno que había estado luchando de un lado a otro antes quedó instantáneamente en desventaja el rey bestia lo golpeó contra la pared suficiente justo cuando el rey bestia en un estado violento estaba listo para matar al monstruo que lo insultó de una sola vez el doctor Kinos entró el furioso rey bestia se hizo a un lado obedientemente realmente me diste una gran sorpresa realmente espero saber cuál será tu nivel de fuerza después de que se complete la transformación Genos estaba tan emocionado que le ordenó al rey bestia que llevara al monstruo unicornio inconsciente directamente al laboratorio luego encárgate de transformar al hada de un solo cuerno pendejo que quieres hacerme el hada de un cuerno finalmente se despertó en la mesa de operaciones mirando al doctor Kinos frente a él el rostro arrogante finalmente mostró un rastro de nerviosismo luchando ferozmente no te preocupes estoy haciendo esto por tu propio bien lo entenderás pronto entonces me lo agradecerás mucho además a partir de hoy tu nombre será Asura Unicornio Asura Unicornio contacto con tu si lo alegra veamos al final de hoy lo agradeceremos de las calles espero que Gracias.